Muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches de nuevo este viernes. ¿Qué viernes es ahora? Viernes, ¿viernes qué? Es viernes. Ustedes probablemente no lo vean hasta el sábado, pero es viernes 15 de julio de 2023. Continuamos con nuestro programa Geeks en Viernes. No habitual. No tenemos una rutina, no tenemos así ya un calendario ya hecho. ¿Por qué, güey? Porque esas últimas semanas, Rulo, han sido un poco ajetreas porque fuimos a ver Thor, que por cierto es lo que vamos a hablar hoy. Pero primero que nada déjame presentarte. Ah, presentame, güey. Estamos, como siempre, el buen Rulo, el buen Prime, Perlita, que nos hizo el favor de ayudarnos con los suchis. Quiero hacer una nota, güey, antes de que empiece el programa. Quiero darle un... No me quiero escuchar un mamón, güey, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decirle un...? ¿Sí? ¿Promoción? Un grito. ¿Qué? ¿Shutis es un grito? No, la neta, quiero... Quiero promocionar, la neta, sushi piña. Aquí Hermosillo Sonora, si no has probado sushi piña... Sushi piña. Sushi piña. Ya vete, no sé qué estás haciendo aquí. Vete a ver si están abiertos los de sushi piña, a.k.a. los percherushis de siempre. Sí, a ver, en los sábados, en la noche, bueno, como eso, a las seis. Todos los días, creo, de seis a, no sé, dos. Pero, pues, son los legendarios percherushis. Si nos han escuchado desde que estaba el Gignology Podcast, desde entonces somos clientes asiduos de sushi piña. Otro pedo, la neta. Si ya te cansaste del chicotles, si te cansaste del, no sé, el qué rollo, que te llegan, que pides tu... Pinche madre, está así. Ajá. ¿Qué pides tu... Como chorizo chino, güey? Ándale, como chorizo chino. Sí. Y, o que pides, ¿cómo se llama esta madre? Con Tampico. Con Tampico y tal, no sé. Y te dan una pinche bolita de Tampico como si fuera... Esta madre es normal. Como si fuera nievecita, así, zarra. Me dices ese bebé. Esto no es un percherushi. Dijimos hoy, hoy no nos vamos a pasar la lanza, vamos a pedir uno normalito. Es normal esta madre. Aprovechen que el vato que hace sushis no sabe hacer sushis normales, no más sabe hacer percherushis, entonces cuando le piden un sushi normal, es lo mejor que pudo hacer. El percherushi es como así. Ese es el... Ajá. No, el percherushi no cabe en este... No cabe en que lo tenga que poner en la parte... En la otra que más tiene... De la madre esa. Es correcto, del hielo seco, esta madre. Y Tampico también te dan un chingo. Sí, Tampico te hace como sin... Ah, la chinga. Toma, todo el pinche Tampico. Chingo de derecho. Hielo, si necesitas... Ajá. Te dan tu aderezo y te dan tu salsita correspondiente. Pero te dicen, ¿quieres más, joven? Y tú le dices... Sí, sí, ¿por qué no? Y bueno, ahí te dan como cinco aderezos más. O sea, la neta, otro pedo percherushi, otro pedo sushis piña. Bien bueno. Neta, rífense y váyanse para allá. Se los recomendamos macizo. Rulo, hoy empieza el reto Burundi's number two, güey. ¿Cuál fue el uno? Ya lo hicimos una vez, güey. Ah, o sea, es el segundo intento. Es el segundo intento. Es el segundo intento. Es otro reto. No, no, es el segundo intento. El reto del día de hoy. No decir güey. O güey. Güey. No decir güey. Va a estar bien cabrón. Pero no hay que decirlo. Se puede, se puede, se puede. Se puede, todo se puede. ¿Por qué? Porque la neta, nos vale un kilo de pito. Y hace mucho nos están diciendo que decimos mucho güey. Y es que si nos ponemos de la lanza. Y ahí me cae un chingo en la gente que dice mucho güey. Ya lo dijiste. Pero solo luego, y en ese episodio fue donde más güey, dije en todos los episodios. Es verdad. Entonces, hoy rulo por ti y por toda la gente que no le gusta que tengamos tanto güey. Tú tienes la culpa. ¿Y por qué? Nomás cuando se ha contido un putero güey. Ah, pues tu pedo güey. Entonces. A partir de que ya. A partir de ya, se acaban los güey. Simón. Va. ¿Qué va? Tío. El día de hoy, tenemos un capítulo muy especial. Porque tenemos, no tenemos noticias. Hay muchas noticias. Hay muchas noticias. Hay muchas noticias. Hay muchas de qué hablar. Pero, no, es que quiero que este programa sea específicamente del final o de la temporada completa de The Voice. Temporada 3. Y. Perdón, puedo saltar conmigo del micrófono. No, no, adelante güey. Y Thor, Love and Thunder. Simón, jalas o qué? Va. Simón. Ok. The Voice. Primero The Voice. Vamos a empezar con The Voice. Va. Ok. La voz. Primero que nada. La voz México. La voz México. Oye. Aguanta. Vamos a hacer una tangente de nuestras habituales tangentes. ¿Cómo está el pedo? Volvieron The Voice y La Academia y todo. Porque yo estoy viendo un montón de TikToks donde están poniendo de la Academia y la Academia y The Voice y no sé qué. La Academia creo que volvió hace poco. Porque se escucha. No vi de TikToks, pero se escucha algo. O no me acuerdo dónde salió. De que. Ah. Ah, no. Sí fue en TikTok. Estaba acá y como que. Ah, en vivo. Y de que. Ah. Estaba acá y en eso de que. Ah, les vamos a entregar no sé qué chingados a los nuevos participantes. Ajá. Y estaba y ese a la Academia y yo. Cabrón. Qué pedo volvió. Qué años es el 2000. Volvió con forma de fichitas. Pero entonces el contador de los buenos. Llevamos buenos. ¿Cuántos más? Sí, vamos uno. ¿Eh? Cero. Cero. A la bestia. No lo está contando. Claro, sí, dije bueno, pero bueno. No, pero bueno, está bien. Está en TV Azteca ahora. ¿En TV Azteca? ¿Qué cosa? Siempre está en TV Azteca, ¿no? La Academia siempre ha sido. O sea, está la Academia y The Voice. Ah, ¿cómo están? La Voz México. ¿La Voz México? No, pues está cabrón. Son competencia. Es como Wonder y Bimbo. Si tú eres la competencia, no tienes competencia. Wonder y Bimbo. ¿Pero qué dijiste, Brian? Pero ahí están los dos. Conviviendo en todo tiempo. ¿Cómo la ves? Es que es cierto, ahorita ya no existe exclusividad. ¿De qué? O sea, ya no hay exclusividad. Los actores o los de estos son de TV Azteca o son de Televisa. Ya no hay eso. Es un chingo, güey, se perdió. ¿Es neta? Hace como... O sea, un vato de tele Azteca se puede... Fácil, güey. Fácil, usted tiene tres años esa madre, güey. Pelado así. Es neta. Sí, güey. Ves lo que... Ahí va un güey, pero fue con healing. Sí, sí, sí. Lo que te hace Netflix, porque la neta... Sí, porque según yo, ¿quién puede ser? ¿Quién? Ah, el Ramón, güey. Según yo salió en algo de... ¿Y qué tal Ramón se anda con Estados Unidos ya? No, no, pero según yo, al Ramón salió en algo... ¿Ya está al lado, güey? ¿Está al lado? ¿Está bien en el cumpleaños? Yo todavía tengo... Ya me lo voy a acabar, güey. Dígale tú. Según yo, al Ramón estuvo en algo de este caso hace poquito. ¿Epa? Y pues ya es que al Ramón toda su vida fue televisión con otro rollo. Televisión, sí, televisa. Y creo que le trataron de dar su programa en su momento... Que iba a ser tipo otro rollo, pero como que no pegó, porque lo quiso sacar como que una vez al mes. ¡Ay, güey! Sí, bueno, lo que es novia. Qué buena servida de chévere. No, pero la neta... Ah, pues ya no es exclusividad. ¿Has visto las entrevistas de Jordi, güey? Hay otro, güey. Que todos lloran. Que todos lloran. ¿Sí viste la entrevista con Adal Ramones? Que ya dijeron cómo está golpeado. Crímenes. Desde ahí, la neta, Adal Ramones como que cayó de mi gracia. No sé. A mí me arrequetemamaba qué rollo, güey. Ah, no, sí, güey. Pero... Ahí me usamos. Pero ya cuando lo pintan, y creo que no es nomás él. No me acuerdo... Creo que en la coloriza... Es que se le subió un chingo. O no me acuerdo dónde vi. Ajá. Que estaban platicando de Adal Ramones. Y que decían que era... Ajá, era alzado el vato. Pues era muy... No llegó a ese piso de la cotorriza. Es que no me acuerdo si era la cotorriza. Que era muy, muy alzado, muy... Muy mamón. Esa es la palabra. Es que, es que según yo, sí hubo un punto en el que se le subió. Bueno. Sí. Porque ahorita ya... Bueno, ahorita ya no es la gran cosa. Estaba acabado. No, hombre, ya. Entonces era mental, Ramones. Pero sí hubo un punto en el que, según yo, ya a este dato le valía madre. Y no me malinterpretes. Es como, repito, qué rollo es parte de mi infancia. Ah, sí. De mis años mozos, güey. Ahí está el güey otra vez. ¿Cuántos llevo, Fran? ¿Tienes cuántos llevo? ¿Tú sí? Ah, vale. Ok. A ver. Creo. Sí, güey. Todo inventado. 15 y 3. Este... Pero sí... No, no, no me acuerdo dónde salió. Ah, la academia. Sí, está bien raro esa madre. Creo. Ya me estoy mamando. Sí. Que según yo, fue conductor de una academia. Busca esa madre. Le voy... No, Al Ramones fue de... Bailando por un sueño. ¿Qué no? No, pero también... Busca, güey. Fuck. Estamos empatados. Busca en internet si Al Ramones fue conductor de la academia. Otra vez, no, no. Cuenta ese. No, si cuenta, cómo no. Fue muletilla. La muletilla. Pues que tú fue muletilla. A ver, The Boys. Estamos empezando con The Boys. Temporada 3. Pero sí, ya regresó la academia y ahorita está la voz otra vez. Ok. En todo el mundo. Mientras el Prime checa lo de Al Ramones. Vamos a continuar. Ahora sí con The Boys. Los chicos. The Boys. Los muchachos. Los muchachos. Los muchachos. Los muchachos. ¿Qué te pareció esta temporada? Así en un... Del 0 al 15. Empezó bien. Un 13. Ok. Está medio rara la posición. La verdad también se me hizo, y creo que lo comenté aquí. Que no había ningún... No han tenido un capítulo zarra. O sea, no... Pero siento que después de que dijiste eso, el episodio siguiente. ¿Cuál? Creo que el que siguió ahí es el... El penúltimo. ¿El hero gaston, que no? El... El... El de Granny Fucker, güey. ¿Qué le hice? El Granny Fucker. ¿Qué? Que llega en este... El sol del... El sol del boy. Ah, con dos rucas. Con dos rucas. Qué pedo, güey. Ese episodio estuvo como que... Eh. ¿Pero cuál fue ese? Ese fue el penúltimo. ¿Qué no? Hero Gaston fue el penúltimo. No, Hero Gaston fue el 6. El penúltimo fue donde... Te voy a pegar. Donde ya se... Donde ya se enteran que... Donde le dice que soy... Yo soy tu padre. Ajá. Esa madre no es de Hero Gaston. En Hero Gaston se acaba literal que la morra... La Starlight dice... Ah, con dos con el... El sex... El Hero Gaston se acaba... El mentalista, que se llama en español. Ah, sí, bueno. Sí, sí. El que hace el pinche mal viaje. Ese está curado, güey. Ese estuvo chilo, pero... O sea, el mal viaje del butcher, güey. Eso fue como que lo mejor del episodio, güey. Pero por ahí, ¿qué? Lo del final que le dice que yo soy tu papá... Este... Yo ya lo voy a venir, güey. Yo ya me lo imaginaba. ¿Ya lo hablamos esto? Lo hablamos... Es que se llevo problemas técnicos. Y lo hablamos entre nosotros, pero no lo hablamos en el podcast. Ah, porque sí me acuerdo de haber platicado eso. A mí... Se me hizo forzado. Ah, ya me acordé. Sí, güey. Sí, fue fallado. Traguiste una compu tú, valió madre. Y fue cuando... Valió madre también. La novela del primal. Sí, bueno. Entonces nos quedamos platicando nosotros, pisteando y la madre. O sea, así como ahorita, pero sin cámara. Ajá. Y jugando cartas. Este... Eso lo hablamos. Tú crees que se te hizo forzado, pero a mí, en lo personal, yo ya lo voy a venir desde... Que dijeron... Es que hay un episodio donde... Ah, esto va todo es la verga. Y uno diciendo que... Ah, puede haber una versión mejorada. Ajá. O... 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 El sexto. Sí, es que no me acordaba de ese capítulo. Y es que la verdad, pues la neta no me acuerdo de otra cosa más que de eso. De la pesadilla, el botchard. Ajá. Porque fue lo chilo, güey. ¿Por qué? Fue lo curado de ese episodio que... Fue como que lo serio del episodio. Es que no me acuerdo de nada más. Nomás estamos... Ah, fue cuando empezaron los malviajes del Black Noir. Esas son las caricaturas. Ah, ya, ya. Ese es tu mochilo, güey. No, ese es en Killgason también, ¿no? No. No, no, no. No, porque el último capítulo... Ah, sí, sí, sí. Con esa madre, pues... Sí, ya, ya, ya. Pero esa onda, la historia de cómo... O sea... Que te explican cómo subo el pedo. Con Black Noir estuvo chilo. Que, por cierto, pues ahorita vamos a hablar de Black Noir, pero... Estuvo curado. Esa onda de que se mal viaje. Ya de por sí estaba bien chistoso el vato, güey. Güey. Ajá. Cada que llegas, güey... Es un chotac. Este... Estuvo curado. No, porque Black Noir como que... Salía, pero... Pues no habla, ¿no? No, ajá. No vas a convencer. Pero no le habían dado como que mucho... El priori tiene información. Sí, sí fue el presentador de la Academia. ¡Hala! Pero en la Academia 20 años, ¿no? La buñeca. Pero sí fue... Pero sí fue... Pero sí fue... Coches. Y lo corrieron. ¿Lo corrieron? Ya no lo volvieron a agarrar, pues. O dice lo corrieron. Pues él dice algo, pero... ¿Puedo poner el video o...? Sí, ponlo. No, güey. No, güey. Va a salir aquí. Aquí. Ahí no sale nada. Sin sonido. Aquí, por aquí. Este... No es cierto, no lo voy a poner. Va a poner nomás en el texto. Sí. Por eso. ¿Y qué? Ah, te digo que fue presentador. Porque... No, pero Black Noir, güey. Ah, lo de Black Noir. Que siempre salía, pero como que no le daban... Siempre era como un personaje secundario. Güey. Aunque siempre fue parte del... De los Seven. Ah, de los del Kipi. Todos los Seven tienen sus episodios. Todos, por lo menos, han tenido como que... Este... ¿Cómo se dice? Su momento en algún episodio de que... Su proyector vaya... Según. Y aquí ya estaba haciendo que nunca lo habían puesto... Tanto. Y en esa temporada... Y es que no sabía nada de él. O sea, la verdad... Y en esa temporada fue donde dijeron todo. Ya se entiende que fue porque estuvo con el... Con el folder board. Según. Y que se deformó a la verga. Ah, lo deformó, más hizo. Y todo ese rollo, ¿no? Sí. Que no sabe escribir. Sí, y es que... Imagino que pues ahorita ya sabes la... O sea, los cómics. ¿Cómo está el pedo? Sí. No leo los cómics. No. Ah, es que yo me... Bueno. Yo de hecho ya leí hasta el Hero Orgasm. Ese fue el último que le digo. Está curado. Y salen cogiendo tontos. Sí, sí, sí. También pasó lanzas. Pero... Sí, 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 güey. Hay un vato que se caga, güey. Está... Está muy... Sí está quedando medio acá. Pero... Ese fue con... Hay unos poquitos spoilers de los cómics. Supongo que si les gusta The Boys. Pero... Ahorita los están... O sea, The Boys ya salió todo. O están haciendo... Sale el cómic y luego sale... No, ya The Boys ya tiene rato que... Hero Orgasm... De hecho, se acabó y lo de Hero Orgasm fue un... Fue un como que... Paréntesis. One shot. Sí, aparte. Es más, ni siquiera es el mismo dibujante. O sea... Es spin-off. Es como un... Una continuación oficial, pero de hecho por otros vatos. Ok. Y este... Ah, pues en los cómics, lo chido del Black Noah, es de que... El... El... ¿Cómo se llama? El Homelander. Hace así un cagadero también. O sea, tiene su desmadre, pero el Homelander nunca se acuerda de las cosas malas que hace. Son blackouts. Ajá. Entonces él dice que él tiene doble personalidad. Y es un pedo, pues. El Homelander. El Homelander. Él mismo acepta que tiene como doble personalidad, que no se acuerda de las cosas que hace. Pero ya... En un momento... Llega un momento en el que... Spoilers, ¿no? Macizo. De los cómics. Digo. Pero llega un momento en el que el Butcher llega y se la va a hacer de pedo ya macizo. Y cuando se están peleando... Bueno, se la están haciendo de pedo así. Y el Black Noir empieza a reírse. Y todos se sacan. ¿De dónde? Pues si todo el toque pedo acá. Y ahí, güey, se quita la máscara. Y cuenta... Bueno, te das cuenta que es un clon del Homelander. Que es un failsafe. O sea, al Black Noir lo hicieron como failsafe de por si el Homelander se volviera loco. Algún día. Si se volviera loco, pues está el Black Noir para detenerlo, ¿no? Ok. Pero lo que no contaban es de que el Black Noir fue el que se volvió loco primero. Y todas las cosas malas que hizo Homelander en realidad era el Black Noir. Entonces... ¿Y cómo se da el pedo del Black Noir? O sea, él hacía algo para dormir en el Homelander. No, es que no había Black Noir. O sea, como el Homelander, le decían... Lo grababan. Ah, es que tú hiciste esto. Ah, pues... Él pensaba que tenía Black Noir, pero en realidad no. Pues era el pinche Black Noir haciendo todo ese cagadero. Lo tal que a lo último se matan entre el Homelander y el Black Noir. Y el Butcher termina con la... ¿Cómo se llama? La L que trae. La... Para venir caja. La llave. Ajá, la llave. Es que no llave, ¿cómo se llama? Que zarra se me fue el pinche nombre, güey. Esa madre. La barra. La barra. La barra se la pone aquí en el hocico y lo rompe así acá. Y ya se lo chinga. Pero el desmadroso ahí es el Black Noir, pues eso es el... Es en los cómics. En los cómics. Entonces la serie literal no tiene nada que ver con los cómics. No, porque en un capítulo creo que fue en la segunda temporada. Donde le quitan la Maeve, creo que le quita un poquito la máscara para darle... No, y se ve negro. O sea, es una persona afrodescendiente. Se ve negro, güey. Entonces, ya, dice... No mames. No es... No. Entonces, desde ahí, pues ya te das cuenta que no es clon y que se separaron y todo el pedo. Y entonces, en lugar de ser... El pinche Black Noir, el culero de los cómics. Pues es como que aquí el cómic relief, ¿no? O sea, es la parte chistosa, pues, de The Seven. Y él y el The Deep. Y entonces... A la madre. Cuando llegó esa es la historia, güey, del trasfondo, de lo que pasó con los Payback. Está chingón, pues, está chingón todo ese pedo donde se deforma todo, bien zarra, güey. Todo el pinche... El Soldier Boy que hace todo ese cagadero. Que, por cierto, el Soldier Boy, en Herogasm, se lo culé al Homelander, güey. Es como un pendejito el Soldier Boy, güey. No es sacar... Aquí es su papá, ¿no? Entonces, por eso, a mí se me hizo forzado, o sea, volviendo a la serie, por eso se me hizo forzado que fuera su papá. O sea, tiene sentido... Sí. Pero... Como eran cosas completamente diferentes... Pero tú, ¿por qué lo estás viendo desde el punto de vista del cómic, no? Sí, es que la neta lo ves en el cómic y es un pendejito. Pues el Homelander lo trae de su pendejito y se lo culea y... Ah, pero me vas a llamar, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Así, pues, acá. Entonces, eh. Pero, de hecho, Payback está... Es como que es un equipo diferente a The Seven, pero están contemporáneos, pues son en el mismo tiempo. No es del pasado, así como la serie. Ah, ok, ya. O sea, salen los mismos, pero ahí mismo, pues, acá. Es como un equipo más pendejito, pues, de The Seven. Es como si fueran The Avengers y... ¿Y qué otra? Ah, ándale. ¿Y los Defenders, güey? Ándale. Más pendejito. Sí, ajá. Para, güey, me regalas una chevecita. A mí también, güey. Ah, pero te dije, güey, a ti, güey. Es fuera, güey. Ese no cuenta. Hay días como tres. Sí, güey. Cu 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 Bu Break. Y este... Porfa. Pero bueno, eso... Todo lo que hicieron del trasfondo del Black Noir, de que lo pusieron así con las caricaturas, entonces ese pedazo se hizo bien chingón. A mí me gustó lo que te digo, como que ya le dieron su historia, su pasado, porque nadie sabía qué pedo con este vato. Spoilers. Es un capítulo antes de que lo maten. ¿Qué pedo con eso? Sí, ves. Me ganaste. Que ahorita que estabas diciendo que ya lo mataron. Y es que la neta que zarra, porque la neta sí. O sea, qué pedo. O sea, pasó muy rápido, no sé. Yo esperaba... Eso sí. Siento que lo mataron. Estuvo muy pendeja su muerte. Muy... Sí. Muy, 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 muy... Muy necesaria. Muy, muy... No sé. O sea, es el Black Noir, pues es el pinche miembro... Es de los más temidos de Seven acá. Y pues es cierto que lo mató con Blander, ¿no? Pero... Oye, ¿este vato tenía el suero o algo también? ¿Quién? El Black Noir. Sí, sí. ¿Todos los de Payback? Todos los de... Ah, buena pregunta. Porque... En la serie, ¿no? Sí, en la serie. Porque la... Sí, porque eran de Bongo. Los TNT, son todos pendejos. Sí. Es que según yo, todos eran... O sea, son súper fuertes. Es que todos... Todos tenían el suero, pues desde la morra, la... Desde la... Storm... Stormfront. Stormfront. Ajá. Ah, no, pero tú dices el... Ajá, de hecho, como que combinaron las historias ahí, güey. Qué bonito me acordé. Stormfront es un vato en los cómics. Y él... De él sacaron el ADN para crear a Homelander. Ah, ok. O sea, sí pasó eso, pero... No, no, yo me voy a lo de... ¿Cómo se llama? El componente F. Ajá, el Compound B. Compound B. Ajá. Y el Temp. El Temp, ¿no? Ajá. Que es el que están usando. Este... Pero no, yo no me refiero al... O sea, todos los superiores tienen el Compound B de... Ya, de una sola apuesta. Ajá. Pero yo me refiero... Ya ves que el Soldier Boy... O sea, es técnicamente inmortal a la verga porque no le pasa nada. Sí, bueno. Yo me refiero a los otros de Payback también. Porque técnicamente Black Mirror lo deformaron y seguía vivo durante... Pasaban un putero años. Ah, tienes razón. Y todavía seguían... Y ahora era parte de The Seven. O sea, pasaron que como 40 años. Ey, sí, cierto. O más. Y ahí estaba este güey. Es que según yo, cada quien tiene poderes... Fue güey. No los mismos, ¿no? O sea... Por ejemplo, el Huey... Pues tiene la teletransportación. Ajá. Si es más fuerte, si es más rápido. No, bueno, pues sí, pues ya... Ya tenía jodido el brazo y se le curó. Se le curó. Pero por ejemplo, el Butcher tenía los... Tiraba rayos. No podía volar, ¿no? No podía volar. Para los que no se acuerdan. O no saben y ya les explico. El A-Train, por ser acá bien adicto a todo ese pedo, tenía problemas de corazón, ¿no? Sí, güey. Y no podía correr porque se agitaba y le podía dar un ataque y se podía morir. Paro cardíaco. Ah, que ya le había pasado. Que ya le había pasado. Entonces dijeron, si te vuelve a pasar, ¿y qué haces? Sí, güey. Y en esa temporada tiene pedos con... ¿Cómo se llama? ¿Blue Hawk o Black Hawk? ¿Blue Hawk? Black Hawk. Creo que ese es Blue... ¿Blue Hawk? ¿Blue Hawk? Algo Hawk o algo Blue. Bueno. Este... El punto es que tuvo pedos con este vato porque estaba... ¿Blue Hawk? El Blue Hawk nomás estaba, este... Era un pinche racista, güey. Ah, era un superhéroe racista que literal estaba nomás como que en los barrios acá de gente negra. Se estaba chingando. Afroamericanos. Porque son afroamericanos. Porque son afro. Descendientes. Este... Nomás estaba chingando a gente de ahí. Entonces fue que estaba todo racista y nomás estaba chingando gente aquí del barrio, madre. Entonces, este... Este, ya traía pique con este... Con este vato. Y de hecho, pues, deja a su hermano... Inválido. Inválido. Entonces, en el Hero Gasom se lo encuentra. Se mamó con eso. Y ya fue como que se ató el desmadre que está haciendo el Solver Boy y dice, ah, no, pues... Voy a aprovechar. Y lo agarra y... Contra el piso. Contra el piso. Y corre en berguiza. Lo hace... Mierda. De que lo desparrama por... No sé, medio Estados Unidos. Está en chingón. La gente está en chile. Pero, pues, por lo mismo, que andaba amputado, salió corriendo, se le fue el rollo. Y le da un pinche ataque y se desmaya. Y ahí se acaba el episodio. Ajá. En este caso. Va a jugar a esta bata. La neta se debió haber muerto. O sea, a mi parecer era un... Ya se redimió porque al final todavía se encuentra con el Huey y le dice... Y el Hero Gasom, ¿no? Sí, el Hero Gasom. Y dice, nunca me dijiste perdón acá. Ya se disculpa de manera... Y le usó a tomar gaso y le dice, a la verga, me dolió. ¿Cómo pudiste hacer eso? Ah, sí, bueno. Pero... Pero no se puta, ni le regresa el putazo, ni nada. O sea, lo toma, pues, no. O sea, ya es como que se redimió. Ajá, y sí, ya se disculpa porque igual vivió lo mismo. Ya se dio cuenta como lo que ha hecho él. Como que fue un... Él estuvo del otro lado de la manera. Ahí por haber matado ahí tres, güey. Pero no. Pero no. Le hacen algo más culero. De hecho, creo que en ese episodio se fue donde me quedó... O sea, eso fue como que... No mames, se pasaron de lanza. Qué culero, güey, mami. Pues ya sale que está en el hospital. No, no, no sé si en su cuarto. Pues está en cama, ¿no? Y llega la... ¿Cómo se llama esta morra? La que está pelando. La otra... Se llaman igual, güey, las dos. Elisa, no. No, Steph. Steph. ¿Step? ¿Elisabeth? ¿Oder Steph? No. ¡Ashley! 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 Y la otra Ashley. Y la otra Ashley. Pues llega la Ashley y le dicen... No, pues, ¿qué crees? Te conseguimos un... Corazón nuevo. Un corazón nuevo. Un súper corazón. Y era... Es el del Blue Hawk. No seas mamón. Y hace cada estado como que lo... Y la... Eso del episodio yo que fue lo que... Ahí sí me creí. No mames, se pasaron de lanza. Entonces, ahorita estaba tu traje el corazón del vato que odia, pero... Eso estuvo curado. Pero igual y nos brincamos un montón de cosas porque al principio de la temporada nos brincamos la parte de los rusos, de cómo le agarran al Frenchy. Eso me ha dado esto bien culero. La del Frenchy. ¿La de qué? Little Nina. La Little Nina. La Little Nina. De hecho... O sea, sí estuvo culerón ese pedo, pues no, pero... Se me hizo bien zarra ese... Ese... Ese plot. Esa historia. Toda la historia de la Nina. Como que... Ay, ay, ay. Hay que quitarle la chingada. Menos cuando mata con dildos la... La... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la morra? La... Químico. No sé cómo se llama. Químico. Químico. Ajá. Y su... Me gusta la Químico, güey. Y su bailecito acá, ¿no? Que mata con dildos. Que mata con dildos, güey. Con dildos de la serie. Ajá. Fue... Fue una referencia a los dildos de Avengers. Hay dildos de Avengers. Hay dildos de Avengers. ¿En serio? Y, güey... No... La punta de ese, güey. El segundo no. Ponlos ahí. Ponle dildos de Avengers. Que salgan aquí, mire. Es el de Hulk. ¿Es en serio? Sí, güey. Es uno de Hulk. Es... ¿Es en serio, güey? Sí, güey. Salió... ¿Dónde lo vi? Creo que lo vi en Gag. Ajá. De que salió y de que... Sí lo buscó. ¿En serio? ¿What? El de Thor, güey. Sí, el de Thor, güey. Sí, sí son. Sí existe, güey. Güey, y ese doble, güey. A ver. ¿Cuál es? ¿De quién es el doble ese? ¿Ah, de Hawkeye? Pues ese es como el... Qué pedo. No, ese es Black Widow. La Black Widow es un... Un Satisfyer, güey. Porque, pues, es mujer. ¿Entiendes? ¿Entendiste? Órale, qué muy chingue. Y el Iron Man tira rayitos. ¿O qué hace? Tira choques. Ah, pues. Según yo, fue cura de esa madre. Ah, a la bestia, güey. No mames. Este. Bueno. ¿Qué, güey? Que según tú, todo lo que yo son pendejadas, ¿no? Sí, sí. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí existen. Oye. Este... Pero no. Otras cosas que... Creo que la Kimiko perdó sus poderes. Es tu chilo. La me estuvo curada. Creo que los... Ah, lo que te iba a decir yo es de la morra, güey. De la senadora, la jefa del Hugh. Eso, eso no me gusta. Hay algo que no me gustó de eso. Pero di lo tuyo. De hecho, yo creo que ya lo comentamos en un capítulo pasado. Que le inyecta el compadre a su hija. ¿Y ya no sale? Ajá. Yo esperaba, la verdad, que al final saliera todo deforme o algo así. Pues algo bien zarra que la haya pasado por pendeja, ¿no? Pero, ¿no? Yo no tanto así. Pero yo esperaba algo como la temporada pasada. Que estaban explotando cabezas los pendejos. Y no sabía qué rollo. Ah, sí. Y era esta morra. Entonces yo esperaba que saliera algo así como que inesperado. Y fuera su morrita. Y luego también cuando... Y siento que se acabó. Esa temporada se acabó igual que la segunda. ¿Cómo? Pues salió la senadora otra vez haciendo de las suyas. Y ya, sí, gracias. Nos vemos. Y la madre. Y ya sale el Butcher. Ah, que por cierto, el Butcher ya le quedan poquitos meses de vida. Ah, sí. Porque es otra cosa. El 10-B te deja pendejo. Sí, mon. Le salía pinche mierda del oído. Es que todo eso estuvo bien chingón, como te digo, güey. Que el Butcher... ¿Estás apuntando, Brian? El Butcher. Ah, bueno, punto de vista. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cómo vamos, Brian? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No seas mamón. 18, ¿no? 18. El rolo. 16. Voy ganando. Ah, pues ahorita hay un ratito más. Puedo decir dos más que tú. Oye, ¿pero qué? No, dije. Ya se me fue el rollo. Que el Butcher se va a morir. Ah, sí. Bueno, quién sabe. Es que, como te digo, todo lo chilo de la pesadilla que tuvo. Bueno, no sé cómo. De hecho, lo dice. Es increíble cómo te pareces a mi hermanito. Y luego cuando lo hicieran en el baño para que no le pase nada. ¿Qué más hizo? Ahora, tengo una pregunta. Sí, tú pregúntalo, güey. ¿Qué pasa? Chinga tú, madre. A ver. ¿Qué pasa si le inyectan el compón B, o sea, el chingón, al Butcher? ¿Eh? Ah. ¿Ya no se muere? ¿Qué pasa? Es que no sé. ¿Se curan que no? O sea, si hubiera salido lo que le pasa a la niña, a la hija de la semana. No, es que según yo, no le iba a pasar nada a Sarra de que se iba a morir o... Porque, pues obviamente... Yo pienso que se iba a mutar. Fue como la Kimiko. La neta. La Kimiko lo sufrió, pero igual su poder es regenerarse. O, por ejemplo, al revés. Una duda que me salió a mí es que al final... Bueno, pues ya estamos... No tenemos seguimiento del capítulo. Sí, no vamos a ir a cielo, güey. Al final, cuando se sacrifica la Queen Maeve... Que no se sacrifica. Que no se sacrifica. Ajá, a eso voy. Que queda toda putia. Entonces, ella ya pierde el compón B por el rayo del pendejo del Soldier Boy. Simón. ¿Qué pasa si a ella le hubieran inyectado el Tempi? Nomás para que se aliviane. Pues es por mientras, nomás. Pues sí, pero ya le se va a alivianar. Porque literal... No, no, por eso. Pero es porque es uno. Recuerda que decía que ya de tres en adelante es cuando ya te chingaba. Pues ¿por qué no se pone uno? ¿Para qué, pues? No le va a salir... No le va a crecer el ojo. No, güey. Ah, no me acordaba del ojo, de hecho. Sí, no le va a crecer el ojo. O sea, se regenera, pero tampoco es como que genera... Voy a ser culero. Dilo. La morra con la que sale al final es la de la Sembra Pesada. No sé por qué tenía idea que se había muerto. Pero a eso voy. La neta, la morra ya no salía. Ya tiene como dos temporadas que no salía, la neta, creo. ¿Salió en la segunda, creo? Pues sí. Sí, sí. Según yo sale en la segunda. Pues ya tenía rato, ya tenía rato que no salía. Entonces, yo pienso que sí se debe haber muerto la Queen Maeve. O sea, ya. Ahí se acabó, pues ya se acabó. Se mete con el búchero. Sí. Y lo le dice el Homelander apesto a esa búchera. Es cierto. Sí, pero o sea, yo pienso que ahí se debe haber acabado. O sea, qué bonito que le dieron un final feliz, pero es innecesario. Pero va a haber otra temporada. No sabes si va a necesitar de ella. Si va a aplicar la que aplicó la Kimiko y se va a volver a inyectar su madre. Todo puede pasar. ¿Y qué piensas del Deep Culia Pulpos? Qué pedo, ¿no? No mames, güey. La escena donde... Está con la morra. Dice que quiere conocerte. No mames, güey. Ay. No mames. Y que escribió un libro, ¿no? En tu Deep 2 o algo así. No, no sigues, si sigues la cuenta de The Voice, ¿no? No. ¿Haz de cuenta que tienen...? ¿De qué? ¿De Twitter o de...? No, de TikTok. Sí, hay una cuenta. Es más, no estoy seguro si es de The Voice o es de Deep. Que es Deep Thoughts with the Deep. ¿Nunca las has visto? No. Está bien chingona. Búsquenla todos. Es más, búsquenla así. Deep Thoughts with the Deep. Y son así pensamientos bien pendejos. Pero están bien macizos. A ver, búscale. ¿Por qué no me sale, güey? Déjala, busco. Es que no me acuerdo cómo se llama. No sé si es de The Voice. Deep Thoughts from Deep. Ah, from Deep. A ver, pon uno, güey, nomás. Pero, ¿así es la cuenta? No me sale una cuenta. No me acuerdo, pero si encuentras... ¿Se encuentras solo blanco y negro o ese? ¿Este? Sí, a ver, ponlo, ponlo. Ponlo, el micrófono. Sí. To love. It's hard to believe that 10 years ago was just... 10 years ago. Ya todo. My new motto for mental health. Realize, realize, realize. Lies. Sit with that one for a minute. Eso es. Es Deep Thoughts from the Deep. Entonces. Ah, pues sí. Muriendo el de Deep. Ya, el de Deep. Ya. Es un pendejazo, ¿no? Sí. Ah, se me acuerdo lo que iba a decir. Era algo sobre... El pulpo. El trío. Es que era algo sobre su morra, pero era más bien compararlo con... Ah, ya me acordé. Que al final, el paralelismo que hay con el Homelander y con su equipo, que es el A-Train. Pues ya nomás le caen el A-Train, el de Deep y la Ashley. Y el Butcher, al revés, pues que el Homelander se queda... Ah, pinche equipo, vale, pito. Y el Butcher como que se da cuenta que su equipo ya... Pues ya, ya, ya lo dejaron atrás, pues que hasta el French se le pone el tiro, pues. Sí, ¿no? Entonces ya como que el Butcher ya como que se queda... Pues ya al final y pues... Ya se va a morir, que creo que... No les dice, ¿no? No. No. Pero pues sí el... ¿Eh? ¿Qué? Que se va a morir y no... Y este... Pero sí, el Frenchie de casa es que esta madre ya es democracia y hay que votar y... Tienen que ser unánimes y no van a ser agarrado todo. Sí, entonces todo está curado. Y ya la Starlight es parte de la boya. Ah, también. Starlight. Ashley sin pelo. Ashley sin pelo, qué pedo. Quítate la peluca. Tiene tres pelitos. Está bien macizo. Pero esa madre es porque... Bueno, por estrés y porque también le excitaba esa madre, ¿no? Ah, le excitaba. En el primer episodio que se burlan de Snyder Cut. Que se está culiando el director. Jálame, pégale a la madre. Ay, se viene a la verdad. No mames, no me acuerdo de eso. Yo nada más me acuerdo del... Sí. Me acuerdo del vato del noticiero que... Que no me acuerdo qué le dice, que le saca un pinche dildo hablando de... Que le saca el dildo de Homelander. No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas de eso? No me acuerdo de eso. Digo eso. Yo creo que fuiste un chico muy malo. Y el vato le dice, sí, soy un chico muy malo. O sea, como que lo iba a despedir a menos de que se dejara culiar. Ah, no, no me acuerdo. Y... Pero sí, me acuerdo que el primer episodio... Porque el primer episodio empieza con el estreno de la película que sale lo de Stonefront. Que es que sale el chelistero. Ajá, sí, güey. Y ya que se las... Ya sale la alfombra roja y está la Ashley culiando con el director en el baño. Ah, eso no me acuerdo. Y ya está. Y el vato como que todo asustado acá, así. Y... Ah, la arrancó un pedazo de que lo va a hacer. Y ya como... Y creo que... No me acuerdo si como dos episodios después. Está con el A-Train. Y también no sé qué le dicen. Ah, se lo arrancó otra vez. Que estaba así como... Qué pedazo. Pero no sabía que... Como que ahí ya traía peluca, pues. Ajá. Y ya, pues. Aquí está que chiste tres pelos, güey. Se aparecía la... ¿Cómo se llama la...? Gollum. No, güey. La muñeca que tenía la Angélica de Rura, tú. Mmm. ¿Cómo se llama, güey? Cintia. 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 Stacy Malibu. Stacy Malibu. Stacy Malibu. Stacy Malibu es de Simpson. Sí. Cintia. Seguro yo sí es Cintia. Bueno, déjenlo en sus comentarios ahí abajo. Sí. Todos los que tienen 30 años y ven Ruker. Ándale. Todos los que nos ven, déjate. Stacy Malibu es de Simpson, es cierto. Stacy Malibu. Stacy Malibu. Cintia. Cintia. Eh, a veces. I know my Ruker. Que tiene tres pelos. Ándale. Así. Así es tu chilo. Este... Pues ya no va a haber Black Noir. ¿O quién sabe? No sabemos, ¿no? Pero lo más probable es que no. Y lo más seguro es que no. Entonces nos quedan que A-Train. Deep. Güey, el sol de abuelos lo... O sea, así como llegó se fue. Sí. Ya lo congelaron otra vez. La... La... ¿Cómo se llama? La... La... Sargento. La coronel. No, no. La... Stilwell. No, la Stilwell es la primera. Ah, ya sé quién dice. La que está cuidando al... La que está cuidando al morrito. Que por cierto... El morrito. Vamos a hablar primero de... De... De Hergasm. Hergasm. ¿Qué te pareció? Demasiado sexo innecesario. No, hombre. Y vieras el cómic. No. Está bien pasado. Está bien pasado. Con todo lo que me dices que pasa, me da miedo. No, está pasado. Pero... Güey, ahí... Güey. Güey, güey. Güey. Ya no sé ni cuántas dije. Seis. ¿Cuatro? Seis. Seis. Eh, pero no cuentan esas. Este... No, sí estuvo... O sea, entiendo... Entiendo... Que también es como que parte de... De The Boys. Sale el Big... El Love Sausage, güey. Otro pedo. Love Sausage. I like that name. I like that name, too. En Chimard. Sí. Eh... Y aparte lo lloran de semen. Al... Al Mother's Milk. Al M.M. ¿Por qué le dicen Mother's Milk? No sé. No? No, no. No explican eso en el cómic. Ah, cómic sí. No sé. La verdad yo no sé. El Prime nos va a dar una pequeña clase de por qué le dicen Mother's Milk al Mother's Milk. En el cómic, Mother's Milk. Es llamado así. Porque es el único güey que tiene Compound B desde el principio. O sea, él es súper desde el principio. Y por herencia, su mamá era como que tenía un pedo así. Y necesita tomar leche materna de su mamá para sobrevivir. ¡Ah, qué pedo! ¡Lo virgo! Es el güey trasfondo, pero te felicito. Toma un abrazo. Así que te haces la tarea muy bien. Toma un aplauso. Entonces no tiene nada que ver con la serie, güey. Sí. Entonces ahí nomás... Ahí le falló. Es por el puro apodo. ¿Sabes tú que el Frenchie no es francés? El actor... No, el actor. Es iraní. ¿De dónde es la Wonder Woman? Wonder Woman. Calgadot. ¿De dónde es? ¿De Irán? Menos donde mismo. Pero pues no tiene... No tienes que ser... Creo que el cine te ha enseñado que no tienes que ser de una parte del mundo para actuar como alguien. Como Robert Downey Jr. Como Aguilio. Volvemos a Tropic Thunder. ¿A mí es Tropic Thunder? Es que eso fue antes de entrar a grabar. Vean Tropic Thunder, muy buena película. Muy buena película. Recomendada. Como Michael Fassbender. En... No sé si inscribí. Michael Fassbender. Bueno. ¿Por qué te tienes que decir eso? Tocaste una figura muy sencilla. ¿Y qué opinas de la última escena de Homelander? Matando a un vato. Sarra, mal pedo. Eso sí no lo voy a venir. O sea, cuando lo hice me quedé. Y que el pinche chamaco se ría. Eso es lo que más me cagó. Ya, ya. Está corrupto ese morrito. Ya es un chico. Sí, sí. O sea, eso ya te va a entender que... Que ahora la gente... O sea, ya es un fanatismo hacia... Hacia Homelander. No es tanto de que hay vida normal, sino que... Ya es como un culto a cago. Ajá. Entonces es como que... Que el pinche padrastro de la hija del... Ah, ese del Mars Milk. Pero lo más sarra es de que es el Garth Ennis, el creador de The Boys. The Boys. No hizo... Creo que una vez se le hicieron de pedo, algo así, porque hacía ver a los superhéroes mal. Y él dijo algo así como que... Es que lo están viendo mal. Mi cómic no es cómic de superhéroes. Es un cómic de política. O sea, es cuando alguien con poder... Todo el cagadero que puede hacer, pues... Pero, o sea, nunca nadie se da cuenta. Entonces, todo el fanatismo, todo este pedo que pasó de idolatrar a un vato y hacer todo y matar gente por ese vato. Pero son cosas que están pasando en Estados Unidos. Pues, o sea, son cosas reales. Ajá. Pero lo disfrazó. Pero, o sea, lo que dice ahorita que está haciendo ver malas superhéroes... Yo no lo veo así. O sea, yo sí lo vi como algo... No de que, ah, está mal, sino que puede ser el lado... No oscuro, pero el lado que nadie ve... Que como pasan ahorita, pues, los artistas... Yo lo veo más así. Pues, la voz lo veo como si los superhéroes fueran... Más en el mundo real. O sea, ajá. Porque eso es, pues... Los superhéroes en el mundo real, que la neta, pues, son celebridades. En el MCU todos son buenos. O sea, güey, no mames. Por ejemplo, el Soldier Boy literalmente es lo que el Capitán América debió haber sido cuando llegó ahorita. O sea, que los afroamericanos andan... Sí, pues, toda la cultura... Todo el pedo LGTB. Pues, todo eso para una persona de los 40... No mames, a huevo, que tiene que haber un pinche shock cultural, ¿no? Pasa adelante. Entonces, el Soldier Boy... Y al Soldier Boy le fue bien, o sea, lo único que hizo el Soldier Boy... Cuando pasó una pareja gay, que nomás se le quedó uno como qué pedo acá, ¿no? Y ya. Y ya. Pero, la neta... No, no, sí, pero... Sí, como se expresaba, como todo... O sea, es que técnicamente el Soldier Boy, pues, creo que es obvio. Y cogía con viejitas. Creo que es obvio que era como que la imitación del Capi, así como el Homelander es de Superman, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy. El Granny Fucker. Entonces, a lo que voy es de que es como si los superhéroes en la vida real, en el mundo real, existieran. O sea, alguien con tanto poder, pasado de lanza, no se va a comportar como el pinche Capitán América, pues, se va a comportar como Soldier Boy, se va a comportar como Homelander, se puede comportar. Entonces, eso es lo que... Sí, pues, tienen poder, saben que todos, en la mayoría se la apelan, que te acerques a otro micrófono. Ah, que me acerque al micrófono. Te acerques al micrófono. Entonces, eso es lo que se me hizo chilo a mí, pues, que te pone una imagen real, irónicamente. Porque no existen los esos. Los esos, madre. Los fucker, ¿verdad? Pero está chilo, pues, que si fuera así, pues, obviamente tendrían sus dramas, sus polémicas, su todo, pues, ¿no? Y, igual, tienen sus fans y los fans hacen todo por sus artistas, en el caso, hacen todo por sus superhéroes. Eso está chilo. Entonces, como dices, que lo criticaron, pues, que pendejos, porque, pues, no, no, no. O sea, es una vista real de las cosas, ¿no? Ajá, sí, bueno. Que es el problema con muchos hoy en día, que no quieren ver la realidad como es. Y, bueno, cambiando un poquito de tema. No. Hay otra escena que quiero que me ayudes a recordar. Ajá. Yo creo que fue en el primero, segundo. Ah, ya me acordé del primer capítulo. Pesado esto en este, güey. Ya no se acordó. Sí, es que había una escena que no me acordaba que dije, esas escenas que dices, ¿qué pedo? Así es que, no mames. Cuando se meten el pito. Cuando se meten el pito de otro vato. Esa es la escena, ya me acordé. No mames, qué manera de empezar. Diez minutos, güey. Empezando la pinche temporada. Y hay pitos destrozados. Y hay pitos no destrozados. La bestia. Que vuelve a salir. Y vuelve a salir de qué orgasmo. Entonces, no se murió. Según yo se había muerto de sobredosis. De sobredosis. Dicen que no. De hecho, ya me acordé que le hice diez minutos más y le da sobredosis a alguien. Sí, bueno. Pero está adentro una morra esta vez, ¿no? ¿Eh? En esta está adentro una morra, sí, man. Yo no me acuerdo cuando lo pisan. Ah, no. Sale. O sea, ¿vuelve a salir adentro de la casa? Sí. Sale, creo que no me acuerdo cuando se sale. Cuando lo encuentran, lo ve el Mother's Milk y el Huey. ¿O quién lo ve? No me acuerdo adentro. O el Butcher. O sea, me acuerdo cuando lo pisan afuera. No, no. En el primer episodio. Ah, el primer episodio. Es el Frenchy. ¿No es el Frenchy, no? El Frenchy y la química. El Frenchy y la comida y luego llega el Butcher a saberle. Y lo agarra. Es que no me acuerdo si es el Butcher o el Mother's Milk. Porque ves que... Ah, está curado que todo se... Y el Frenchy quisiera estar aquí. Ah, sí. Está todo puteado. Casi muerto a la verga. No me acuerdo si es el Mother's Milk o el Butcher, güey. Pero sale y en eso sale una morra, güey. De que la morra está acá. Orgasmeada acá y tirada acá. Y sale el vato de que... ¿Qué pedo, güey? Y se va. Ah, qué pedo, güey. Y ese que... Y el vato sale bicho y se va acá, güey. Pero sí que se hace grande. ¿Qué onda? Y se va acá. Y luego ya cuando se hace todo el desmadre, sale que lo pisan. Pero sí sale, güey. Sí sale. Antes de que lo mate. ¿Y lo que opinas de los gemelos fantásticos? Los TNT. A la vez, tío. Qué enfermoso esa madre. Sale pitote cagando. ¿Eh? Sí, güey. ¿Cagando? Sí, cuando la morra le dice, ya vi que estás porque pusiste camas en las cosadas y la chingada. Y quiere conectar a esa madre a la tele. Y en eso sale un pinche vato sentándose y se... Ah, qué pedo. ¿Cómo crees eso? Y en eso ya sale el Solder Boy y los mata. No, mames. ¿Y qué te pareció Solder Boy? Así como un general... Espérate, primero que nada, ¿cuánto llevamos Prime? 47 minutos. A la bestia, güey. Qué rápido, ¿no? Cuando morro se divierte. Ajá. Pues nos aventamos un poquito más tarde. Eh. Sí. Y este... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Antes de que yo interrumpiera. Tú me estabas preguntándome. Que sí que me pareció el Solder Boy. Ah, Solder Boy como personaje. Estuvo curado. Estuvo chilo. Este... El chico cura al que mata al padre. Y que le dice, no, son vatos... ¿No te acuerdas? Que está un padre y una monja en... Y que le dice, no, están controlados por el pendejo este acá. No, pero ¿cómo? Y se le va la pinche. Es la mierda, güey. Este... Estuvo curado. Como dices tú, representa lo que el Capi hubiera sido en realidad. Regresando de... Que es algo que vuelvo que estamos haciendo ahorita. Pues te muestra cómo en verdad serían los superhéroes. Entonces, la neta sí. Pues ya... El Capi, aunque era de buen corazón y todo. ¿No? Y era un amorcito bien mamado. Pues si hubiera llegado... O sea, se acabó el pedo de que... Sí. Esto no es normal. Es un piso cultural a huevo. Todo que no pasa algo así. O sea, así como este vato. Pues de que a lo mejor vio a la pareja... Que sabe que dos vatos. Y se quedó así como que... Que no está mal. Pues o sea, el MCU es el MCU. Y es... Tiene su... Tiene su público. Es más familiar el pedo, ¿no? Más niños... Es fantasía. Sí, sí. Y está bien. Pero te digo... Toca un tema... Bueno, no toca un tema. Toca una realidad. Que si alguien... De... Esa época en verdad... Se hubiera sido descongelado. Porque los viejitos de hoy en día... Todavía muchos... Todavía. Pichos racistas todos. Ajá. O sea... Técnicamente es lo mismo. Este vato es un viejito... Joven. Joven. Con superpoderes. Entonces como que... Pues si hubiera sido... Estuvo curado. Este... Pues lo de... Lo de las roquitas. Estuvo un pasader. Está acá. Que quería... ¿Cómo se llama eso, hombre? Lubricante. Me toca un lubricante. Qué pedo. Y que se emputa el vato. Le dicen... Estaba loco, ¿no? Estás consciente que no nos puedo... No nos puedo despedir. Y ahí... No, no estaba loco. Andaba drogado. No, pues... Estaba marihuana. Bueno, sí. Se le llevaba marihuana. O sea, tenía PTSD. Ajá. Sí, tenía... Pues... ¿Qué? Postraumático. Este es... Este es postraumático. Según. Este... Pero la onda... Cuando están buscando al vato... Este de los sueños... Ajá. Es porque estaba drogado. Pues que... Escuchaste eso. Ah, sí. Andaba todo pinche... La pálida. Súper pálida. Este... Estuvo padre. Pues duró esta temporada nomás. Como dices tú. Pero... Pues ahí está todavía. ¿Quién sabe si vuelve a salir? Sí. Y lo... Pero... Por ejemplo, en la primera temporada... Fue todo contra Homelander, ¿no? Ajá. La segunda... Llegó la Storm. Que la terminaron matando en esta. A la vez también. ¿Qué pedo con eso? Pinches escenas. No mames que se le empieza a... Es que esta vez se... Se pasa. ¿De qué más? Y empieza a llamar con el único bracito que le queda. Toda culiada así en la cara. Que ni podía hablar, creo. No tenía la mueble. Sí. En la zarra, no así. Ah, luego, por ejemplo... No esperaba que saliera. Así cuando lo había acabado. Sí, según yo, ya había valido madre. Pero sí fue con el que... Igual duró ese episodio nomás. Ah, esa es otra cosa. Que sale el... El exnovio de la Starlight. Que lo... Supersonic. El Supersonic. Que destruye la pinche cara. El de este. O el Homelander. Porque el Blade Trainer fue a mitotear. Ay. Ah, por ejemplo, lo que decías ahorita del cómic que según esto tenía como que doble personalidad. Ajá. De cierta forma eso sale en esa temporada. Cuando está... Pues está frente al espejo. Ah, sí, bueno. Esa escena estuvo parecida como que... Esas escenas sí son de... Porque estuvo curado porque es como que... Eh, güey, ya tengo miedo de la madre. Y de, ah, no te preocupes, eres Homelander. Ah. Entonces ya ahí te das cuenta que en verdad sí tiene como que su lado de... Humano y... Llegó a los superhéroes, entonces estuvo padre. Totally. Pero, por ejemplo, ya... La que sigue de la última temporada. No han dicho. No han dicho nada. No se hacía de la temporada, digo. Sí, eso sí. Así, muy rapidito. ¿Viste Hombre del Academy? No la he visto. Ok. Ah, eso es para otro día. Quiero ver Hombre del Academy. Quiero ver Stranger Things. Tampoco lo he visto. Es que me clagué con... Con Westworld. Van Westworld. El Serge, el Serge. Tengo que ver a la 3. Tenía razón. Está curado. En la 3 ya sale el Jesse Pinkman, ¿no? Sí, hermano. Sí. Este... Tigo, la 1 y la 2. La neta, la 3 sí fue como un qué pedo. Así como que se salieron un poquito de... Ajá. Pero en esta... La cuarta temporada van tres episodios. Ya ha salido el cuarto el domingo. Y ya están volviendo un... Y sale la Valkyria, ¿no? En la... En la... En todas, sí. En todas, sí, sí. Este... Pero sí, o sea, la primera sí fue un... O sea, me gustó un chingo la primera temporada. La segunda sí fue como que... Está bien. La tercera, igual yo sé que tengo que terminar de ver... ¿No te gustó la tercera? No me gustó tanto. Sí tiene sus momentos chilos. Pero sí fue como que un... Ya se salieron mucho de... ¿No? Pero el final está curado. ¿Te fijaste en todos los... Los cameos de Game of Thrones de la primera temporada? Por acá, creo. Que cuando sale la... No me acuerdo cómo se llama. Solo sé que hay un cameo que es cuando sale el dragón. Ah, pues los dos vatos que están con el dragón son los creadores de... Sí, los creadores de Game of Thrones de la serie. Ajá. Esos pendejos. Sí, güey. Esos hijos de puta. Ajá, no sabía. O sea, vi el dragón y ya, pero no sabía qué eran esos vatos. Tío, la tercera sí se salió un poquito de... O sea, ya como que se pierde el... Pero conforme va avanzando, sí te explican y ya te quedas como que... Ok, tiene sentido. Y en esta como que ya están retomando literal... Claras. Otra vez desde el principio. Ajá, como que ya tiene un poquito más de la primera otra vez. Literal. Es que lo chido de la primera fue todo ese pedo de laberinto y todo ese desmadre que no... Lo que me gustó fue un... Era un videojuego... O sea, era lo que representa un videojuego en la vida real. O sea, que llegabas a un mundo y técnicamente no te podían matar. Ah, está bueno. Ajá. O sea, era un juego en la vida real. Un videojuego en la vida real. Está claro. Era un... Era un... ¿Cómo se llama el que te gusta? Un... ¿Un chichi Red Dead? ¿Red Dead Redemption? En la vida real. Ey. Que ya después... En la segunda es donde dicen... Que les... Leían... Que hacían los estudios de todos los que participaban en eso. Ah, sí. Sí. Ah, ok. También eso... Eso... Tiene que ver con la 3. O sea... Eso... Ese tema de que toda la recolección de información que tomaban por medio de los sombreros y sus decisiones y etc. Esa madre se reflejaba en la 3. O sea, sí tiene que ver todavía, pues. Sí tiene que ver. Ajá. Pero ya no están en Westworld. No, ya están en Westworld. O sea, ya están en el mundo real. Pero conforme va avanzando, ya se va desarrollando. No te quiero spoilear. No, también. Sí, porque la vale. Sí, sí. O sea, la neta es Sakura. Se acaba bien. Y ahorita la cuarta, tío, ya está retomando la primera. O sea, sí es como... Este. El que entiende esa referencia muy bien. Este. Entonces, Sakura. Y creo que ya la quinta va a ser la última temporada. Claro. Entonces, se ve bien. Entonces, ahorita lo que he visto de la cuarta, sí me está gustando. La neta yo no he visto la 3. Pero siento que la 1 y la 2... Es más, siento que para el final de la 2 ya se siente como que aguanta. Como que de esta manera nomás era por una temporada y como que... Eso sí lo sentí yo porque sí es cierto. O sea, la primera temporada pudo haber sido de esas series. De esas miniseries. Pudo haberse una limited series. Que es una temporada y nomás y ya. O sea, pudo haber acabado así. Es como que... Ah, qué curado. O sea, es un... Ah, se rebelaron. Y ya. Hasta llegó. Fin, ¿no? Y la segunda temporada fue un como que... Ey, pegó. Vamos a tratar de explicar qué pasó después. Y la tercera temporada es un... Vamos a ir más allá. Pero ya ahorita en la cuarta es como que... Ey, nos subimos muy allá. Sí, ya vamos para atrás un poquito. Hay que arrasarnos un poquito. Dale reverso. Ahí está. Bro, hay que... Vamos a empezar con Thor. Hay que empezar con Thor. Vamos a empezar con Thor. Thor. Ah, entonces The Boys ya para... Otro pedo The Boys. Me gustó. No sé si es la mejor temporada que ha salido, pero... Ahí en Macisos no han dicho nada de una cuarta temporada. No lo han confirmado. Es más seguro que sí va... Antes de pandemia, salía año con año, salía acá dos años. Salía de la primera. Te voy a echar mentiras. ¿Cuánto cuerdas? Frank. Frank se va a encargar de eso. Tú, tú, tranquilo. Porque según yo, la segunda salió en el 2020. Sí, ¿verdad? Y ahorita de 19. No, pues está. Se brincaron. Ajá. Ok. Entonces puede que salga el siguiente año. Puede. Puede. Ok. Entonces, está chila. Está chila. A ver qué rollo. Igual yo pienso que no hubo un mal episodio. Todos tuvieron sus cosas chiles. O sea, algo tuvieron que estuvo bien el episodio. O sea, no mames, no es como un pinche episodio de relleno. Ándale, no hubo episodios de relleno, pero hubo, por ejemplo, el penúltimo sí fue como que... Le bajaron poquito y lo va a poner. Ajá. No aportó nada. Tigo, lo único que aportó chilo fue lo del bolche. Ajá. Y creo que fue lo del A-Train en el episodio y ya. Pero fuera de eso. Sí, es cierto, tuvo muy buenos episodios. Todo el episodio había una escena que te quedas. Ah, ándale. Sí, en una parte tiene que ver, huevo. Estuvo chiloso, que siento que en las pasadas había sido un episodio de que, ah, estuvo bien. O te reíste. O salió un pito, no sé, o sea, como el del Love Sausage. Ajá. Pitote. Pitote. Ajá. Pero no, sí, ese es el temporario que ha sido de los mejores y pues a ver qué. O pido lo mismo. Siete, de uno al diez, yo le pongo como un 7.5. Yo le pongo un 13. No, le pongo un, no sé, no, le pongo un 8. La verdad es así, todo, todo, todo. Bueno. Bueno. Tor. Cerrado. Tor. Vamos a empezar con Tor, Rulo. Tor. Tú primero. ¿Me gustó? ¿Te gustó? Me gustó mucho. Me gustó mucho. Pero. Yo iba con la expectativa y yo, porque yo te había dicho que ya es comedia, es comedia, Tor es comedia, ¿no? Y, y, y hay que, o sea, el, el cómic en el que está basado, Tor, Love and Thunder. El, ¿cómo se llama? Tor. O sea, fue el nombre, ¿cómo se llama? ¿Mighty Thor? De Mighty, no. No, no, ese es otro. Haz de cuenta que es una combinación de dos, pues, donde sale la, 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 la Jane Foster, donde sale Mighty Thor la primera vez. Pero el, ¿cómo se llama? Ah, creo que eso se llama, güey, God of Thunder, güey, o sea, el Thor, God of Thunder, creo que se llama la pinche serie, donde sale el gore. Desde que salió que iba a salir gore, desde que salió que iba a salir la necrosor y todo ese pedo, de hecho, yo lo hablé con ustedes. Y nos dijiste. Les dije, en los cómics, gore es un pinche alien que pierde a su esposa en un desierto porque los pinches dioses, nunca les, nadie les hizo el paro, pues, y siempre les pedían, se entregaron a los dioses para que le hicieran el paro. Se murió su esposa, embarazada, y nadie llegó. Y Gor presenció una lucha entre un celestial y el Null. ¿Qué es el dios? Null es el... Dios de los simbiotes. Ah, muy señor, de los simbiotes, Simón. Entonces, cuando se están agarrando a putazos y que el Null mata al celestial, se le cae, no, se le cae un pedazo de simbiota al Null, pues, y ese pedazo de simbiota al Null se llama al Gor y lo... y se hace como su armadura, espada, necrosword, no sé, ¿no? Si es un desmadre. Entonces, yo les dije a ustedes, me acuerdo mucho, que les dije, no creo que salgan los simbiotes. A pesar de que llegó Venom y se dejó un pedacito ahí en la de Home... ¿Sí? ¿No? En la de Far... No. No Way Home. A pesar de que pasó eso, todavía siento yo, creo yo, que es parte de Sony. No creo que están... no creo que tienen tanta libertad todavía de usar los simbiotes. Sí, man. Entonces, y aparte, para no meterse en pedos con la historia de Null y para explicar quién chingos es ese vato, yo les dije, lo más sensato que pudieron hacer es de que la espada que tiene Gor sea la espada de Ela. Lo siento, pero estoy viendo el dedo gordo manjado. ¿Tú estás botando? No, pues no te digo el finiquito, güey. Ah, ok. Un esculto. Sí, bueno. Y este, mi tirada... Bueno, mi pensamiento, mi teoría era de que... En los rimas se lavan las manos. Ándale, no, no. Es difícil de quitar. Y este, mi teoría era de que iba a ser la espada de Ela y le iba a dar continuidad con Ragnarok y aparte iba a explicar por qué estaba tan poderosa. Y yo te dije, no. Se murió. En él. En él, porque le hicieron... Pero, por ejemplo, en la de What If, ¿por qué la tiene el colector? O sea, es un Guarif, pero ya no está la Ela y le tiene el colector. ¿Por qué es el Guarif? Sí, pero... Un Guarif todo es posible. En el multiverso, ¿cómo sabes? Total que... Ni una ni otra, ¿no? O sea, sí tuvo... cierta... ¿Cómo decirlo? Sí fue dos, tres parecido a lo que... Porque sí hubo... No se vio la pelea, pero sí fue como que la pelea de un dios y estaba un... Y esa es otra caja que tengo con la película. El dios de la muerte, ¿no? El... 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 Pap... Papulu... Palupus... Ese, güey. Ese va. Pinche dios ese. Que llega el Christian Bale. El rey de oro. Y a Christian Bale a decirle, Ey, acá venimos, soy tu sirviente, mi hija se acaba de morir por eso. Oye, aguantándose que digas eso. Ya ves que cuando llega al mini paraíso ese... Ajá. Cuando lo toca, ¿se corta con algo? ¿Con la espada? Es con la espada. Según. Ah, es que no... No vi bien. Y... Sí, con la espada. Pero luego se cura, ¿no? Y se cura. Ajá. Entonces eso es de la espada, le empieza a hablar, pues. Ah, ok. Entonces sí. Y... Y de hecho el God Butcher, güey. Nomás se ve que mata a un dios. Y ya. O sea... ¿Quieres ver que matara a más? Para ser el carnicero de los dioses. Pero nomás mata a uno. Técnicamente mata como a 1500. ¿Por qué? Porque cuando está con los monedas de la galaxia dicen tenemos 1500 pedidos de ayuda. Ah. Y todos son de que no mames el carnicero. Y luego yo sabía que salía la SIF. Pero no mames, salió como tres minutos nomás. No tenía brazo. O sea, que fue... Que estuvo curado también. O sea, fue como para explicar. Eso, eso también. Fue como para explicar lo que pasa al final. Pero si sabes por qué no salió, ¿no? No. O sea, en la de Dark World se chingó la espalda. Ah, no sé si no. Sí, se chingó la espalda. Este, grabando unas madres. Y ya estuvo como con tiempo en recuperación. Y iba a salir en la de Ragnarok. ¿San la de Loki? Sí, sí, iba a salir en Ragnarok, pero creo que se le empalmó. Ya ves que tiene una serie. Creo que se le empalmó con la de Blindspot o otra película. Y ya no pudo y por eso no salió. Y ahorita ya como que... Pues, y si sale en Loki en el loop. Ah, sí, güey. Está curado. Pero aquí ya la pusieron otra vez porque pues ya... Y sin brazo, ya no tiene brazo. No tiene brazo. Está para el jalo. Güey, es que la neta... Pinches chistes, güey, on point acá, güey. Están bien macizos, güey. Pinches taika, güey. Déjame morir, güey. Déjame morir para ir a bajarla. Es que tiene que ser en guerra. Y pues no estás en guerra. A lo mejor tú ahora estás. Claro que sí. Se la rifaron, güey. Los chistes son otro pedo. Y la neta... Que de hecho desde que empieza la película, güey. Güey, pinches guardianes de la galaxia. No, el core, güey. Déjenles cuento la historia de un vikingo espacial. Ah, del vikingo espacial, sí, güey. Es que... La bestia. Cuando empiezan a salir los guardianes de la galaxia. Y ahorita te lo dije antes de que empezáramos. Güey, los pinches aliens gallinas, güey. A la bestia tenía un pinchico. Güey, es que está bien chingón. Y es que ni siquiera es chiste, pues no hablan. No, 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 no. Pero el... La cara. El güey, qué pedo de esa madre, güey. Era un pinche moped acá. Tiene un curón en el cine. Más hizo. Eso sí, güey. O sea, como dices tú, ya es más comedia. Ya no mames esa madre que los para como Van Damme, güey. Así, güey. Ya le soltó un curón cuando vives. No, mames. Y sale aquí... Que puse a gritar uno. Y luego, pues los pinches chivos, ¿no? ¿Qué son? Las cabras. Las cabras. Adentro de la nave. A la bestia, güey. Se las va a matar acá en la nebula. Ah, sí, güey. No, no, no. Qué callados, güey. No mames. Es que de esa madre es comedia pura, güey. Se la rifan más. Sí, o sea, es comedia... No, es comedia forzada, güey. La verdad, sí, sí, todo fluye muy bien en toda la película. Tiene que ver con esto. Son como que on point. Entonces, sí está curado. O sea, no hay ninguna cura que... O sea, alguna broma o algo que no me hice reír. O de hecho, siento que hay curas que no muchos entendieron, ¿no? ¿Cómo cuál? No me acuerdo. Pero sí, me acuerdo que hubo algo que... Como dos cosas que hicieron en la película que yo me reí. Tú nomás solo agarré. Y yo, chiquete margar, güey. Este, dije, no. Que a lo mejor fue porque leían los subtítulos y escurriendo. Yo esperaba, la neta, que salieran más los huesos de Galaxy. O sea, esperaba que volvieran al final o algo. Yo no tenía miedo que iba a ser nomás... Ni poquito, literal. Es que... Cinco minutos, diez minutos. Pues sí, es que es... Fue como un desenlace de lo que pasó después de Endgame. De que estuvieron juntos. Pero ya. Ya Stor otra vez y Guardianes por su lado. Que se puso hipermamado, ¿no? Otra vez. ¿Qué pasó, güey? No, mamadísimo. Ay, de hecho, como notarán, estoy viendo muchos TikToks. Hay uno donde lo graban, que va caminando así. Cuando trae la tira huesos blanca. Debo... 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 Que hace cuando adelgaza. Ah, sí, güey. Esa madre... Hay un video de él. Porque ahorita vende como una rutina para poner... Ah, sí. Sí, sí, güey. Literal, los ejercicios que hace en... En esa escena. El video es el mismo, güey. O sea, que sale con las cadenas. Sale con las cuerdas. Sale jalando la nave. Sale jalando una madera. O sea... Como que es una parodia de su propio video. Video de... Está curado. Pero sí se puso mamadísimo. Sabe. Ey. Entonces, es esta curada. Su... Me gustó cuando está dando su discurso acá. Y el Star-Lord de... Ah, sí. Que está repitiendo. Sí, como que... A huevo, acá. Es esta curada. Y luego ya... Pues de que... Ey, güey. Ya nos vamos. Déjanos en paz. La gente que te quiere los ojos. Sí, me dio cuenta... Los extraterrestres que estaban ahí. Los azules. No sé, güey. El señor está... Sin sentimiento. Y los... Siento mucho lo de tu templo. No, no. No quiero hablar de eso. No, es que me estoy molestando. No hablamos de eso. Pero toma. Toma a estas cabras. Es un castigo por lo del templo. No, no, no. Toma a las cabras ya. No hay devoluciones. Sí. Que las cabras gritan. Ajá. Por el video de Toilus U. Ajá. Y no se acordaba. Que no se acordaba. El Taika. El buen Taika, ¿no? Lo entrevistaron. Y que... Ey, de eso no lo sacaste. No, es que hay un video donde estaba gritando. Y después dice... Ey, ¿te inspiraste en esto? No sé. Así se le enseña de que... Se emociona. ¡Ese! 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 Estaba preguntando y no sabía qué pedo es ese. Y ya como que todo feliz. Entonces, si no han visto, busquen... Taylor Swift. Trouble. I know you were Trouble. O Trouble. Trouble, ajá. Pero Goats Edition o Goats, algo así. Y van a ver el... Está encurado. Las cabras, sí, 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 también se llevan. Sí, sí, sí. Güey, hasta el pinche Stormbreaker se le lleva en la película también. Que el Stormbreaker se le pone... Eso me gustó, güey. Que las armas, literal, tienen... Como personalidad. Tienen su personalidad. Porque el martillo también era pensado así. Pero el Stormbreaker sí... Ah, pues cuando está de que... Go to daddy. Quiero dar el martillo acá en el sur. Y él le... Ey, te está hablando a ti. Y que ya no lo deja viajar porque está celoso y lo malo. ¿Qué opinas de Jodie Foster, güey? De Jane Foster. ¿Jane Foster? Ah, que le ha cambiado un chingo, ¿no? Jane Fonda. Está curada. Está curada. Explican... De hecho, me gusta más la explicación que le dan en el cómic. Que como lo explicaron ahí. Porque ahí dicen algo como que... Pues tiene el cáncer, ¿no? Y como que mientras más usan el martillo, el martillo necesita fuerza vital, algo así. El martillo le absorbe vida. Le quita vida. O sea... Sí, güey. Le va quitando más vida. Entonces, obviamente... Sí, algo así. Y como ella es humana, pues se la pela. El Thor, pues no me da pedo. Es que, o sea, si estuviera sana, no hay pedo. Pero... Es que en la explicación de los cómics de The Mighty Thor... Está más... Bueno, a mí se me hace más curado la explicación porque... Ahí la explicación es de que... La morra, pues tiene cáncer. Y está llevando tratamiento de quimioterapia. Pero la quimio... El martillo, el mjolnir... Lo toma como que es un veneno, pues. O sea, es literal... Eso es. O sea, la quimio, a fin de cuentas, es un veneno. Es veneno, esa madre. Ajá. Entonces, el mjolnir le quita el veneno. Entonces, toda la quimio que se mete, se la quita, pues. Entonces, nunca se está... No se está tratando. Ajá. Haz de cuenta que nunca se trató y por eso se termina muriendo. Bueno, por eso se... Por eso no se... Ajá, por eso se está muriendo. Ah, por cierto, spoilers. Ah, sí, ya empezamos con... Más ciso con los spoilers de Loan Thunder. Más ciso. Más ciso. Y este... Y, ¿sabes? Se me hace más... Un poco más real. O sea, porque eso de la onda vital. Acá no se ve. O sea, que... Me está robando... Me está robando la onda vital. La Genki Dama. La Genki Dama. Entonces, es como que en el caso... Bueno, sí el caso, pero... Se me hace más sencilla y más real. Sí. Y... A lo mejor es que... Siento que no lo... No lo explican tal cual. Porque si está ahí le dice... No, pues es que... Hay algo que está evitando... Que mejore. Ajá, que mejore. Que no pueda pelear contra el cáncer. Sí. Y ya es como que... Ah, ok. Y en eso va y le dice... Es como que... Esta madre te está matando. Pero nunca dicen de que... Ah, te está quitando vida. Te está quitando el... La quimio. Que eso ha de ser. Porque técnicamente al principio... Cuando... Cuando va por el... Por el Miu Miu. Sí, no, no, no. O sea... Dice ahí que les... Que les da salud y los protege. Y los cimientos. A hacer eso, pues que si esto está tomando la quimio. Aparte también ya está en etapa 4, güey. O sea, también está muy avanzado. Pues ya está cabrón. Sí, güey. ¿Y qué opinas de que sale la... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó, güey. La... La Miu Miu. La Miu Miu. Amo Zamora, güey. ¿Cómo se llama, güey? Se me olvidó. Cat Dennings. Cat Dennings. Pero no se llama así. Ah, la Darcy. Ah, la Darcy. Sí, amor. Pero sale un ratito nomás, ¿no? Sale más en WandaVision que ahí. Sí. También sale el... El pinche... El... Ah, el Selvig. El papá de Ito, ajá. De Tarzan. Ajá, sí, amor. El Dr. Selvig. Que sale... Oye, pero parece CGI, güey. Se me hizo raro. Ya está bien ruco, macizo. No, no, pero independientemente, o sea... Pero... Siento que... Pero aparte se ve una pantallita, ¿no? Sí, sí, sale tres segundos acá. Pero se me hizo que se vea muy... Muy falso. Muy falso, pues. O sea, en vez de ponerlo tal cual, pues acá siento que sí se vea como que... No sé si nomás prestó la voz y... Y lo pusieron acá digital o qué pedo. Pero sí se me hizo muy... Hablando de lo digital, Rulo. ¿Qué? ¿Cómo es que piensas tú del desmadre que se hizo ahorita por lo que salió de... Que son muy mal pagados los de VFX de Marvel? No sabía eso. ¿Cómo no? Se está pegando bien duro. El Rulo es muy ignorante. ¿Rulo? El Rulo... No, déjame te explico. No, déjame te explico. El Rulo vive en su mundo de felicidad. Hay un tuit que se hizo muy viral. El Rulo no usa Twitter. Ah, no, ni yo, pero... Güey, ¿para qué ves que tan viral se hizo? Que llegó a mí. Sale en TikTok. Se me sale en TikTok. No, la verdad se hizo noticia de un vato que puso un tuit de que no, pues que ya me estoy saliendo. Ese soy yo saliéndome de trabajar de VFX. O sea, ya Marvel arruinó mi vida. Ya arruinó mi gusto que tengo por los VFX. Por la... Al parecer... Los Negra. Los Negra bien saharra. Y como son los únicos, o sea, actores, escritores, todos están con Union, o sea, tienen sindicatos. Estos vatos no tienen. Entonces, dice que dos semanas antes de que saliera la película, los tenían chambeando todavía para poner los efectos especiales. Y por eso muchas veces... Que se estén con los efectos. Sí. Pero muchas veces... Como dicen los de Corridor, de que una pinche película, güey, podrá tener el 99% de efectos especiales que tú ni te das cuenta de que son efectos especiales por computadora, de tan chingones que están. Pero sale una escena donde se ven cagados y ya te quedas tú con el... A la vez te quesan los efectos de esa película. Como en Moon Knight. Como en Moon Knight. Como en Moon Knight. Es el primer episodio cuando lo están persiguiendo, que vienen manejando. O sea, hay bien saharra una escena en un carro, güey. Pero no lo vemos. No recuerdo. Pero... Sí, sí te entiendo, güey. Sí te entiendo. De hecho, o sea, siento que esta de Thor no recuerdo una escena que digas, hace bien culero a esa madre. Ah, y uno de los alcaboces de esa madre, o sea, aparte del tuit ese, empezó a salir un chingo de raza diciendo, no, pues sí está la verga pinche de trabajar en Marvel. Porque está bien cabrón el clutch. O sea, está bien sarra tener la chamba. Los tiempos y todo eso. Los tiempos, pasados de la alza irreales. Y aparte... Bienvenidos a México. Lo que creo que terminó de colmar la paciencia fue un video... Sí, o sea, sí. ¿Ah? Es lo que vivimos aquí en México. Bienvenidos a México. Bienvenidos a México. ¿Por qué? ¿Qué? O sea, sí están vendiendo negreados aquí. Ah, sí. Allá les pagan mejor y se andan cagando, no me chingo. Eso sí. Si supiera ser VFX, yo estuviera en Marvel. Pero, no, te digo, lo que sí fue el cabose fue un video que acaba de salir hace poquito, donde sale el Taika Waititi con la Tessa... ¿Cómo se llama? ¿Sí? La Valkyria. La Valkyria, ajá. Y que salen riéndose de los efectos especiales de la... de la Love and Thunder. O sea, que salen efectos especiales acá y se rieron. Ah, la madre, se nos fue el rollo, bien sarra en esa madre. Entonces, ahí los artistas de VFX se emputaron, pues, y dicen, ah, no mames, o sea, me estás dando pinches tres días para hacer una puta escena y todavía se ríen del trabajo que hice, no chinguen a su madre. Entonces, ahí ya se hizo un cagadero y se están poniendo un putero. Pero, pues, ¿qué, mamá? De hecho, ¿están en huelga ya? O iban a ponerse en huelga o algo así. No sabía, güey. Pero compró eso de la Tessa y el Taika. Sí, está brumiendo, digo, güey, son comediantes. Bueno, el Taika es comediante, esta morra, no, pero, pues, están sacando la cura. O sea, ahí sí, qué pinches sensibles, ¿no? Pero entiendo, pues, si están un poquito sensibles ahorita el pedo, están ardidos y les mueves tantito, obviamente. Güey, no mames, le hicieron de pedo por pinches tweets de hace 10 años de James Gunn, güey. O sea, que no la van a hacer de pedo. No, eso es otro, güey. De hecho, o sea, venía antes de llegar aquí, güey, venía escuchando un episodio de la Catorruza y estaban tocando el tema de lo de la cancelación. Ajá. Que ahorita, por todo, se tiene cancelar. Y tocaron el tema de los tweets, que creo que... No sé, pues, se habla de los tweets del Kevin Hart. Ah, ajá. Ya es que no lo dejaron con los títulos. Y están tocando eso y que, no mames, que se pusieron a checar su Twitter y borraron muchas cosas de hace 10 años. Ni al caso, güey. Y te quedes, no mames, por... Y es algo que... Hace 10 años, lo que estaban diciendo no era controversial o era tema del momento. Pues, no me pedo. Entonces, ¿cómo te van a hacer de pedo por algo que pasó hace 10 años? Pues, ¿no? Y eso es lo que están... O sea, como que nomás lo hacen por... O mucha gente ni sabe de qué pedo, nomás... Ah, lo están cancelando. Sí, por la moral... ¿Cómo le llaman? Es como... No, como... Es como que yo soy... Yo defiendo eso acá y yo soy moralmente más que tú. No sé cómo se diga la verdad. Se me olvidó la palabra, pues, pero es... Es un decidir... Es creerte más moral que otra persona, nomás por hacerte el santurrón así de que... Ah, eso Mario está mal acá. Sí, no, es por decir... Ah, yo hago bien las cosas. Estás apropiándote de la cultura mexicana. O sea, cuando usan mariachis y cosas en Estados Unidos. O sea, pendejas así, pues. Como cuando le hicieron de pedo... ¿Qué fue, güey? Por el Mario. Por el Mario. Por el Mario. El Galaxy creo que fue. No, el Odyssey. Odyssey. Que pusieron a Mario con sombrero mexicano. Sí. Sí. Bueno, yo estaba bien chingón. Y los que hicieron de pedo creo que fueron los gringos, güey. Qué sé yo, güey. Esa madre es racista. Y no, güey. Pues, si un mundo era sombrero, pues, a la verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pues, cada quien. Pero volviendo a Thor, güey. Sí. Ah, pues, qué mal pedo por los VFX. Ah, sí. Sí, güey. Pero, pues... Voy a hablar un poquito de Christian Bale. ¿Te gustó, güey? ¿Me gustó, güey? Sí, güey. La neta es todo chilo. Es todo curado. La escena... Sí, güey. Las escenas... Las tristes... Estuvieron tristes. Pero... Cuando está hablando con los morritos, cuando se mete... Cuando agarra, saca un pinche alien y lo mata. De hecho, ahí, güey, creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo, güey. ¿Qué cosa? De ahorita, de lo de la cancelación. ¿Qué? O sea, los morritos están contando la historia de que, ah, Thor mató a fulanito y la chingada. Y en eso ya estaba todo, ah, mira, y hace lo mismo. Es como que, ah... ¿Qué? ¿No te da risa? ¿No te vas a dar risa? Es como que... Depende del punto de vista que lo veas. Eso no está curado. Pero sí, la pinche actuación ahí, todo cínico, todo raro, acá está curado. Sí, güey. Y cuando los tiene todos en la lunita, agarrados. Güey, cómo se estrella en los pinches. Las lunitas, güey. De que sí está chida la perspectiva, así de como que, ah, está bien lejos. Un buen putazo. Y no me escucha, ah, está curado. Que ya nomás cae acá. Me gustó lo de... Lo del blanco y negro. Ah, está bien chido. Porque te vas... Ahí es como que, ah, está todo... No hay luz. Está todo tiene un chingo de poder acá. Eso está curado. Y me gusta que cualquier cosita de luz, por ejemplo, cuando ponen el martillo. Ah, que se colore. Ah, que se colore. Lo que tocas, se pone de color. Ajá. Es tu curado. O sea, te da una idea de cómo está el pedo ahí. Sí, güey. Sí, entonces, esa escena es toda bien chingona también. Pues, igual, la actuación de Christian Bale ahí. Ah, este, ¿qué más hizo? Y siento... Bueno, no me puse a analizar a todos los villanos de... Pero siento que este sí fue, de cierta forma, un villano con propósito. Sí. No sé. O sea, no, no, no sé. Ah, soy malo. O sea, es un... Tengo una... O sea, lo que estaba haciendo sí tenía una, de cierta forma, razón de ser. No tengo que estuviera bien, pero fue un... Por lo que en los cómics, güey. Es peor. Sí, Gorr. Gorr, ¿no? No, no. Gorr va con... Ah, se me olvidó cómo se llaman. Las hermanas del destino. En Hércules, güey. No, no es en Hércules. No me acuerdo, güey. Pero hay unos pinches monjes, no me acuerdo qué son, güey. Que son los que controlan... Que controlan la línea de tiempo de los asgardianos. Entonces, va y mata a todos. Y es como un pinche pozo. En donde se mete el Gorr y viaja en el tiempo. Entonces, ahí... La letra de la trama está poniendo bien cabrón ahí porque el Gorr viaja en el tiempo porque quiere matar a todos, literal. Ese sí quiere matar a todos los pinches dioses que ha habido, ¿no? Entonces, el Thor... Pero, técnicamente... ¿Qué? No tiene que viajar en el tiempo, ¿no? No sé, güey. ¿Usted es un inmortal? No sé, está bien raro, güey. Pero ahí es donde empieza lo chilo porque el Thor conoce a su yo de sus años mozos. O sea, cuando estaba en el sombrero Pogeo. Y se va al futuro donde está el King Thor, que es el... Hace cuenta que es el Odín, pero es Thor. Y entre los tres se tienen que chacalar al Gorr porque así solito no lo hacen. Está curado. Ese pedo está chilo. De hecho, al final, el simbiote le crea un clon de su esposa. Y su esposa... ¿Eh? De Gorr. Ajá. Pero su esposa está con él y todo el pedo. Y le empieza a decir... Le empieza a adorar. No, 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 no. Ahora voy a ver. Lo empieza a adorar. Pues le empieza a decir, no, es que tú eres omnipotente y todo el pedo. Y en cuanto empieza a hacer eso, la mata la bestia. Por lo mismo, porque él dice que los dioses no existen. Y el hecho de que le dijera o que lo tratara como un dios... Me iba a convertir en dios. Sí, ya la mata. Entonces, ya donde el Gorr... Qué hipócrita de su parte, güey. Pues ya el Gorr ya está en mal viaje por la pinche... El simbiote loco. O la necro. La necro... Necrozor. Sí, bueno. ¿Qué otra cosa? Pues Cor, güey. Ah, espérate, no hemos hablado nada de la ciudad de los dioses, güey. Omnipotent City. Omnipotent City. A ver, échale. La orgía de los dioses. La orgía de los dioses. Hablando de TikTok. Estaba viendo que... No mames, o sea, cómo la raza la hace tanto de pedo por Lightyear. Por un beso. Pero llevan a ver a los hijos. A ver Thor. Y ver sus nalguitas. Y ver sus nalgotas. Pero no son... ¿Y orgías, güey? Son nalgas heterosexuales. ¿Y orgías? Heterosexuales, güey. Bueno. Ok. Güey. La gente está mal, güey. Pero no, bueno. Los dioses del Omnipotent City. Otro pedo. Me parece que el prankster se ríe a mi chiste. Así es, eh. Por eso el prankster siempre tiene que estar aquí, güey. Eso me sube la autoestima. Pues es que si la gente es hipócrita o la gente no... La gente le hace pedo por hacerle pedo. Los dioses de Omnipotent City. Están bien pendejos todos. ¿No viste los dos easter eggs? Menos, güey. Espérate, espérate, espérate. ¿De qué osos se van? ¿Se viste los easter eggs de esa escena? No, güey. O sea, de todos los pinches dioses que salen. Me vas a decir que sale en el TikTok de Thor, güey. No, no sigues. ¿Thor y en TikTok? La neta. No, es en YouTube. Ah, qué maravilla. Screen rant y esas madres. No lo siguen. No lo siguen, güey. Ah, ok, bueno. Pero ahorita llegando a la casa a ver eso, güey. Sí, hay uno donde ponen a todos los pinches esos que salen en la película. Y salen. Está curado porque hablan... ¿Eh? Que lo dice la verga, ¿no? ¿Eh? Ah, sí, sí. Sale Quetzalcóatl, sale la de la guerra. No sé, bueno, Misco, no sé. ¿Atenea? No sé, no sé. Sale, no es... Sale Minerva. Sale la parte, la contraparte romana de Atenea. Sale un dios maya, gigante así, una pichicabezota. ¿Qué tal, güey? Sí. Este, sale un samurái. Sale Bast, sale el dios de Wakanda. O sea, la pantera. Y sale Sekhmet. ¿Sekhmet es? No me acuerdo. Uno, la contraparte de Bastet. O sea, que es un... Ya ves que Bastet es un... Pero... Sale un puma blanco también. Pero, pero, este... Dices easter eggs, pero de que... Sale en el fondo, güey. En una de las tomas se ven... Sí, en la toma donde entra el Omnipotensiri. Ahí están acá. Ok. De hecho, sale un dragón como el de Shang-Chi, pero dorado. Sí, sale dorado, sí, sale. Ajá. O sea, cuando entran sí salen... Sí, ese sí lo vi. Y cuando se escapan, salen dos celestiales. Uno rojo y uno amarillo, creo que. Sí, buen, sí, buen. Ese sí los vi. Y luego, pues, cuando están en... En... En Infinity... Ah, ajá. Se cae la... Creo que es el... Es el... Es el one above all. El celestial más verga que hay. Pero es la pura estatua, ¿no? Sí, sí, sí. Este, esos son los que vi. Vi al dragón. Vi el de los dumplings. ¿Cómo se llama, güey? No me acuerdo, güey, pero... Está bien. Wow, wow. Está muy kawaii, güey. Ah, sí, más historia. ¿Qué pedo con esa madre? Sale Nini of the Noni, güey. Sale Nini of the Noni. Ah, güey. Ah, güey. Pinche Korg, güey. El Korg se lleva la película, güey. O sea, se rifó Korg. O sea, desde que empieza la película es como que... Let me tell you the story. Of the space bank. Of the space bank. No, no, no. Pero es que el Nini of the Noni... Nini of the Noni. Desde que lo mencioné... Oh, oh, my God. ¿Nini of the Noni? Sí. No, pues... Si está ahí, lo tranquilamos y que le caiga. Y luego... No, es Nini of the Noni. Nini of the Noni. Está bien sin chiste, güey. Ah, qué tal. Y notaste que su trono es de... De tijeras. ¿Su qué? Su trono. Es de tijeras, güey. Son tijeras, güey. Solo botan los tijeras. No, mames, güey. Nini of the Noni. Ah, güey. Eso sí. Cuando... Cuando... Se están peleando ya... Ajá. Que... Porque Zeus es un pendejo. Ajá. Este... Yo sí me agüité, güey. Yo sí pensé que había matado a Korg. Ah, sí. Yo sí me quedé verga, güey. Si lo mataron, qué culero. Porque ese personaje le había tomado un chingo, güey. Ajá. Entonces, sí fue como que... Creo que salió su cara nomás ahí. Sí, que... Oh, tú. Apparently, I'm just a face. No seas... Oh, güey. Estás en pedo, güey. I think... I feel like I'm perishing. Si empezás a hacer a Kilo. Oh, apparently... Apparently that... ¿Cómo se llama la raza esa, güey? Ah, no. No sé. No, güey. We just... ¿Cómo? We live on our mouths. Algo así. Que no es todo el cuerpo acá. Y aquí se lo amarro acá. Y lo 748. Que, por cierto, eso se ve bien zarra. O sea, las escenas donde trae, donde está peleando. Y quizás la cara del Korg es de las escenas que se quejaron. Cronan. A ver, Cronan... Life is on their mouths. A mí lo que se me hizo bien chingón es esa madre la historia de cómo se reproducen. ¿Qué le está contando? My daddy told me... He grabbed the hand of another Kronan for one month. En Delhi. Y le dan vida a un hermoso Kronan, baby. Y que al final sale con... Sale con Duane al final. Que es igualito él, pero con bigote. Pero está chilo, güey. No, no. A mí lo que sí me sacó onda fue que mató a Zeus. O sea, qué pedo. Estuve bien chingón. Spoilers, güey. Sí, güey. No lo mata, güey. Ajá. Pero sí me sacó onda. Sí te quedas a la... ¿Qué pedo? Ya lo mató. Pues que mató a Korg, güey. Mató a su compa. A su bro. Y que... ¿Te acuerdas? Porque lo sobrecargó. Pues el pinche rayito. Ibaron lejos de tu puta madre. Sí, bro. Quizás las nalgas de Thor, güey. No vamos a hablar de las nalgas de Thor. Yo te dije que iban a salir, güey. Sí, salieron. Y salieron. Sí, salieron. Y... Y sale el tatuaje. Sale el tatuaje. Ah, el de Loki, ¿no? El de Loki, rest in peace. Rifa. Ah, güey. Otra. Se rifaba. Que vuelven a ser lo de la obra. Ah, la bestia, güey. Que ahora están explicando la de Rana, güey. Está bien curada. La Melissa McCarthy es la que sale como Gela. No mames, güey. Bye for the... El pinche Matt Damon, güey. Y luego que pasa lo de... Lo de... Lo de Gorr. Y luego llegan Matt Damon y el carnal de... Ah, del... El Hemsworth viejito. El Hemsworth que nadie conoce. El Hemsworth grande. Ah, el Hemsworth de Westworld, güey. Ah, dale. Sí, es cierto. Sí. Este... ¿Se conecta, güey? Este... Sale... Y que están planeando la siguiente obra, güey. Ajá. Porque se robaron a los niños, pues. Y pensamos que debemos hacer una obra sobre esto. Y digo, ah, sí. Ah, ¿qué le dicen? Y digo, ah, no tengo tiempo para eso y le digo... Pues no dijo que no. Pero no, pues... Sí, sí. Es de noche. Muchos niños. Entonces, estaría curado que... Si el Taika es la que sigue Thor... Que ya dijo que si Chris Hemsworth jala, él sigue jalando. Ah, pues si lo van a hacer, yo digo, o estaría curado que saliera... Otra vez. Que hicieran otra vez la obra, pero con la... ¿Sabías tú que... ¿Sabías tú que entre esos niños... Son de... Son de... De la... De la... De la Natalie Portman, del Hemsworth y del Taika. Ahí. Sí, sí, supe, güey. Y luego... Pero no supe que no supe que era guión. Y luego, otra cosa que está bien chingona, que las pinches criaturas que saca la Necrosword... Ajá. Son dibujos de los morritos. Que el Taika los puso a dibujar. Sí, bueno. Sí, pues de hecho es otro TikTok, no, bueno. Que dice... No, sí, los pusimos a dibujar, pues... Y todos los que están ahí, son dibujos de ellos, damos que pues los hicieron acá chingones. Y ahí se... Sheep Labor. No, se los puso a chambear a ellos. Yo nomás vi un TikTok de que... Su hija se la hace de pedo. Su hija. La hija de Taika. La hija de Taika. De que están en entrevista y dicen, no, pues estábamos... Era el primer día o... Con la grabación con los niños. Y en eso llega mi hija y me dice... Ya me quiero ir, págame. Y luego... Ah, qué pedo. No, es el primer día y luego... No, es que ya no puedo, es demasiado trabajo. Así que... Llega Christian Bale y le digo... Ah, no, qué lindo te dije. Así y acabo. Como que la niña se está quejando. Yo vi una donde la hija... Spoilers, no. La hija de Gorn es la hija de Chris Hesworth. Ah, la morrita. Sí, bueno. Ah, no sabía. Y que... Están corriendo. Todos son hijos de... Ah, sí, bueno. Todos... Ajá. Y la pirata. Cuando sale corriendo, pues... Ah, no, no, no. La pirata no. La hombre lobo. Ajá, la hombre... La de lobo. Ajá, la hombre lobo. Cuando sale corriendo al principio de morrito, es su hijo. Sí, bueno. Y cuando se... Ah, ok. Y la hija de Gorn es... Y que dice que cuando la llevó, que fue un pedo hacerle entender de que... Él es su papá. Él va a ser tu papá, el Christian Bale. Sobre todo porque estaba todo maquillado, pues. Sí. Y que la morrita cuando le dice... No, pues ya ves que al final le dice... No, pues le tienes que dar un beso en la frente. Y que batalló un putero porque decía la morrita... Es que está pegajosa. Y la ves maquillaje. Es que de hecho, eso sí, güey. Las escenas con la morrita, sí se notaba como que... Difíciles. Sí, sí, como que forzadas. Como que la morrita no estaba a gusto, güey. Sí, sí, sí. Pero ya al final... Cuando está con Thor, güey. Ah, sí, güey. Eso sí. Eso sí. Eso es más natural, pues ya. Sí, güey. No sé. Me imaginé que era hija... No sé si... O es hija de Bale o es hija de... No, sí, sí. O sea, porque se supe que los morritos eran hijos del cast. Sí, bueno. Pero no sabía... Sí, nada más que la morrita, pues es güerita, ¿no? También como sus hermanos. Sí, pues le pintaban el pelo. Sí, bueno. Pero no, no sabía... No sabía eso. Sí, güey. Está curada. Y ahí lo explican. Love and Thunder. Porque es Love and Thunder. Y de hecho, y si es así, porque en los cómics, Eternity hace un ser, que es una morra, que se llama Love. O sea, ahí es Love. Entonces, tiene sentido. Y nomás es un deseo. Sí. O sea, ya piensas ese deseo, ya Eternity volvió. Ah, no, pues si alguien más llega a... O sea, se volvió a cerrar el portal. Ah, buena pregunta, no sé. Porque, o sea, si ya ves que esa escena está curada, güey. Cuando les da el poder a los morritos, esa escena me gusta. Ah, está bien chingón. Esa escena esa chingona. O sea, que, no, que tiene el poder... O temporalmente. O temporalmente. De Thor, y la verdad. Esa escena está curada, güey. Eso me gustó. Pero si ya abren el portal y piden el deseo, y ya me quedé que, pues, si va a pedir que reviva a la morrita, pues, que pida que esta morra se cure, ¿no? Que yo pensé que se iba a ir por ahí, güey. De que, ah, pues es que se cure del cáncer. Y, pum, ya tienen a Mari y Thor para cualquier cosa. Que no jalo Hemsworth, pues tenemos a Natalie Port. No, pero si era... Se tenía que morir a huevo. ¿Quién? La Teleforma. La Teleforma, ¿no? O sea, me refiero a... Si solo era un deseo, pues ya, este vato pidió el deseo de la morrita y ya nadie va a pedir... Ya, ya, Eterriti valió verga y ya nadie puede pedir deseos. Pero si es muchas veces, pues puede ir otra vez este vato, porque técnicamente tiene el Bifrost en sus manos. Es que, güey, ahí es donde es un pedo... Son pinches... Es que está raro, porque el Bajala, ¿qué es? Bajala es el cielo, güey. O sea, es el cielo, literal. No es otro... Es el afterlife. O sea, que sí existe un cielo. Para el MCU. Para los asgardianos. O sea, si no eres asgardiano y para Jodie Foster. Pues es que técnicamente al convertirse en Thor, Jane Fonda, güey, este... Pues ya, técnicamente al tener el poder de Thor, pues es el hordiano, güey. Y el brazo de Lady Seed está por ahí, güey. Por ahí anda. O sea, pues es que... O sea, ya todos pensamos que nunca más iba a volver a salir Heimdall. Sin embargo, salió. O sea, entonces... Se murió en batalla, güey. Sí, yo creo, la neta. Salió su hijo, Axel. Sí, Axel. 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 That's a great Asgardian name. Axel. Axel. Like the... Vocalist. I don't know. Rock Ramp. Rock Ramp. Axel. Great Asgardian name. Este... ¿Qué, güey? No, tío, te decía... No creo que salga, porque aparte le han de pagar un ferión a Natalie Portman, ¿no? Me imagino yo que le pagan un pinche ferión por haber hecho Thor otra vez. No salió en Ragnarok, ¿por qué? Tuvo pedos... Ah, en Ragnarok no salió por pedos en el calendario. Ya estaba... Se enojó todo, güey. Sí, güey. Ya está haciendo otra cosa, güey, la neta. A la madre. Pero... Pero según yo... Es que según yo en Dark World hubo pedos, creo que no lo gustó. Con la feria, no sé, güey. No me acuerdo qué chingada. Según yo no hubo pedos, no sé si con el guión o algo así. Sí, que es lo que estábamos hablando ahorita detrás de cámaras. Que la neta, las primeras dos de Thor... Valenpito. Valenpito, güey. Sí, la neta, sí. Que yo siento que fue un personaje cómico, lo pusieron en una trama seria. Ajá. Entonces, había contraste ahí porque querían hacer una película seria, pero el personaje principal está todo pendejo, pues. La neta, es que... Y es que, la neta, MCU, películas de Marvel es igual a... Si hay cosas serias, tienen sus toques cómicos. Ajá. Pero aquí, literal, era como que... Está muy serio, güey. Era muy serio y el contraste estaba muy cabrón de que Thor literal era... Hola, amigo, soy Thor y la verga. Ajá. Y estaba pinche elfo negro ahí que estaba matando. Es que inclusive todavía en la de Avengers. En la de Avengers se pone un poquito más en Infinity y Endgame. Al principio, Thor sí sale serio porque está emputado. Ah, sí. Ya como está gordo, ya es como que, ah, pues, cómic, cómic Thor, ¿no? Pero, punto, cuando... Cuando ya tiene el Stormbreaker, ahí se pone serio, güey. Que llega a la tierra aguacando, tirando putazos. Entonces, ahí es Thor serio, güey. Bueno, lo mucho de usted que cuenta es cuando le dice al Capi, ah, déjame copiaste la barra, güey. Ah, sí, güey. Fuera ahí, güey, es puro serio. Y todavía en Endgame, pues, le corto la cabeza. Y es que la neta, no es por acá chuparle las pinches bolas a Taika, güey, pero, güey, se mama, güey. La neta es que dio, dio, dio con el clavo, güey, no mames, güey. Y es a lo que iba, güey. Ya con Ragnarok supo cómo adaptar la trama al personaje principal, güey. ¿Por qué? Porque Thor es comedia o está tonto. Entonces, simplemente fue un estatus, es cómico. Voy a hacer toda la trama cómica. Y queda muy bien, güey. ¿Por qué? Porque... Ya sé que sobresalga, güey. Sí, sí, sí. Por ejemplo, de hecho, Ragnarok es de mi top, güey. O sea, Ragnarok está chilo, güey. Igual a muchos no les gustó. Cuando yo fui... Por lo mismo. Fui con familia, con unas primas, güey. Y no les gustó, güey. Se les hizo bien pendeja. Pero a mí me gustó porque sentí que se adaptaba más al personaje de Thor, güey. Que aquí fue lo que hicieron. Igual, Ragnarok para mí, como estaba suministrando ahorita, también fue como que... Ragnarok está mejor, güey. La neta. Pero... Pero tampoco por mucho, güey. O sea, está en nivel, güey. Está en nivel, está en nivel. Pero... Pero es lo mismo, pues... Toma... Toma una historia y la adapta a comer. Porque ya sabes que... Ahora ya sabes que si vas a ver Thor, vas a ver comedia. Entonces, ah, Thor, güey, va a ser serio. Y no era tan serio. O sea, lo forzaban lo serio, güey. Y ahorita es un... Yo pienso que se le vio en un putero el MCU, güey, con Guardians of the Galaxy, güey. Ese fue como que... Sí, güey. Empezó todo lo light y como que ya empezó el MCU. Porque si comparas, por ejemplo... No mames, o sea, comparar ahorita la de Loman Thunder con la de Iron Man 1. No, nada que ver. O sea, nada que ver. Pues el MCU como general, ¿no? Que Iron Man tiene sus curitas, pero... Pero es bien diferente, güey. Hulk. I love it. Incluido, Hulk, güey. Es la más serie de todas las películas del MCU. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y está chila, está curada, está fregona. Ah, bueno, a mí sí me gusta. Es más, inclusive está la del Winter Soldier, güey. Tiene pedazos acá como que light, acá, relax. Y Winter Soldier para mí también es de las mejores del MCU. Pero, por ejemplo, Hulk... Iron Man 1. Iron Man 2 como que ya no tanto. Sí. Pero, por ejemplo, Hulk y Iron Man, súper serios, güey. Hulk en especial. Sí, la de Hulk, güey. Súper serios. O sea, como que nomás la cura de... No, no, ninguno. No, no, güey. A lo mejor cuando sale el cambio de Stan Lee que se muere porque se toma la pinche... Sí, güey. Sí, güey. Con sangre, güey. Pero por ahí es como que... Y no se muere, güey. ¿Quién sabe qué pasó con Stan Lee? Está muerto, güey. Sí, güey. Se muerió. Pero sí, o sea, ya ahorita es muy diferente. Igual Doctor Strange también ya también es como que de cierta forma... A mí lo que me gustó mucho de la última, de hecho lo mencioné aquí, es que se salió también un poquito de la fórmula para hacerlo más del estilo Sam Raimi y quedó bien chingona por lo mismo, pues, porque se salió un poquito de la fórmula del MCU. Entró el genero de suspense, de terror. Ajá, de horror así. Y quedó bien chingona. A mí me gustó mucho, güey, porque es otro pinche película de Evil Dead de esa madre, güey. A mí me gustó, pero... Ahí sí. Ese es el pedo. Yo iba con otra perspectiva. Por el multiverso, güey. Siento que el multiverso no fue un buen... Siento que el título no fue el correcto para la película, güey. Sí, suena muy acahó. El título lo hizo después de, o sea, después de Spider-Man, siento que te dejó una idea de que, bueno, sabemos que salen el Spider-Man de otro universo, ya es como que, ah, el multiverso de la locura va a ser de que, ah, va a haber un chingo de multiverso, va a haber un chingo de cambios y la madre. Y sí hubo multiversos, pero todos fueron relacionados a Doctor Strange. O sea, era alteré, o bueno, otras versiones, pero de Doctor Strange. Entonces, siento que el título estuvo mal. Fuera de eso, o sea, si yo no hubiera tenido esa expectativa, siento que sí hubiera estado... O sea, la película está curada, pues. Pero yo iba con otra expectativa, ya que después me quedé, no, pues la gente está quitándole mi expectativa. La gente, si es buena película, sí está curada. Y como te digo, también Taika, por lo mismo, pues la de Thor está chingona, porque se va al estilo de Taika. O sea, está por el MCU, pero se va hacia este lado, y eso es lo que se me hace que las hace bien chingonas, la de Ragnarok y la de Wild Thunder, porque se van muy del lado de las películas de Taika. Algo que te quería mencionar también, era... Algo que te quería mencionar también, era... Se me olvidó. Dime, dime, confiante. Creo que ya me quería pasar hasta las escenas finales, porque ya casi se acababa. Los aftertrades. ¿Hora 40 ya? La madre, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas a la verga? No, no, no. ¿Cómo se acaba? Ah, pues la Jim Foster se va al Valhalla. El Gore se muere y le deja a la hija del Gore al Thor. Miu Miu tiene maquillaje. Miu Miu tiene maquillaje, qué bonito. Y el Stormbreaker pasa a Love. Se pasa a la morra, a la Love. Ah, güey, ¿sabes qué me gusta? El traje de Thor lo cambiaron como cinco veces en toda la película. Ah, ya sé, güey. Esto es chilo, güey. Cuando sale que vea al marito primera vez, que se pone, ¿por qué copias mi estilo? Y se pone otro acá. Que le crece el casco, eso está curado. Pues las escenas después de los crepes, no sé qué, ¿sabes de eso, güey? A ver, la primera fue la del Hércules, ¿no? La del Hércules. Sí, porque eso va a estar chilo. O sea, supongo, quiero pensar que si van a sacar otra Thor, van a darle consideración con eso, ¿no? Sí, güey. Que va a estar curado porque, pues, supongo que va a haber, güey. Y ten en cuenta que Hércules en su momento fue un Avenger, güey. O sea, es alguien importante en los cómics, ¿no? O sea, qué chingo que es. Y es Hércules, güey. Y la neta, es el Avenger más fuerte, güey. Más fuerte que Hulk y más fuerte que Thor. Entonces van a tener que cambiar. Sí, está bien, pues. Van a tener que cambiar el acceso. El acceso de las... Ah, sí, güey. Strongest Avenger. Strongest Avenger. Sí, güey. Hacemos fuerte de Hércules. Ya no puede ser Hulk, güey. Pero la otra... Ah, pues la otra es la Valhalla, ¿no? Nomás. Sí, la primera es eso, que ahora sí Zeus ya se puso serio, güey. Y se emputó y mandó a su hijo a que se traba vergasos. Y la otra fue el Valhalla, güey. Te voy a contar un spoiler, güey. No, güey. Porque yo sé que no la vas a ver. ¿Vas a ver Miss Marvel? ¿Vas a ver? Ahí está tu respuesta, güey. La voy a ver, pero... X. ¿Sale todo? No, güey. Pero ahí van spoilers. Spoilers postes también. Yo no la vi, güey. Nomás supe... Nomás supe esas... Güey, me dio hueva. Me dio hueva, güey. Me dio un chingo de hueva la neta. Ahí va una escena después de los créditos. Sí. Y ahí es una escena después de los créditos que le explica... No, un morro llega a su amigo y le dice spoilers. Le dice... No, pues que... Es que... No quieres escuchar, güey. Que no, pues ya descubrí por qué tú puedes usar el brazalete ese que tienes y otras personas no. O sea, tu familia es especial y todo, pero tú eres diferente acá. Así de ADN molecularmente diferente. Tu ADN tiene una mutación, dice acá. Y cuando dice mutación, suena, ajá. Suena la de... Así, güey. Y a la virga los mutantes, güey. Los están anunciando nomás. Pero los anuncian así nomás como que... Y ya no dicen nada. Pero ¿sabes por qué, güey? ¿Por qué? Porque va a salir la serie animada, güey. Ojalá. No, sí va a salir, ¿no? Sí, güey. 97. 97, 97. 97. Sí, güey. Pero ya, ya, ya están inminentes los pinches mutantes en el MCU, güey. Pero ya les dicen... Todavía no les dicen mutantes, güey. No, todavía no. Pues es la primera vez que se trata de una... Es la primera vez que dicen mutación. Así. Ruro, vámonos ya, güey, porque ya es noche. Ya va a empezar a beber y me tengo que ir. Amiguitos, muchas gracias por habernos escuchado. Otro viernes. Es un caso el sábado. O no sé cuándo la escuches. Casi dos horas. Casi dos horas. Saludos. ¿Cuándo le pones a Thor, güey? A Thor, la neta, le pongo un ocho. ¿Y a sus nalgas? Ahí está Thor enojado, güey. No le gustó ese ocho. Yo le pongo ocho punto cinco. Sí, bueno. Este... Otro pedo. ¿Y a sus nalgas? ¿A sus nalgas? No, si a sus nalgas son diez. ¿Diez de diez? Diez de diez. Diez de diez. Gracias por escucharnos, amigos. Estaremos más seguido. Probablemente todos los sábados de la semana. Probablemente. No sé. Coman sushi. Sushi piña. Sushi es piña. Otro pedo. Lleguenles. Confetti, la neta. Se los recomiendan el Orly y el Buen Rolo. Nos mandaron los... Nos mandaron los Geeks and Beers. No van a saber ni qué pedo. Pero díganlo. No les van a hacer descuento, no nada. Nada, nada, nada. Pero díganlo. No hay pedo. Ya saben. Este, los queremos mucho. Sean felices todos. Lávense la cola. Y pues ahí nos andamos viendo. Adiós, amigos. Ni ni de ni ni. Ni.